Señoras y señores, ¿cómo están? Es un gusto tenerlos por aquí de vuelta en su canal Armas de Fuego a 360 grados en México. Soy su compa Tom Simi Cheney y el día de hoy, señores, tenemos un invitadazo. Bueno, todos te conocen como Búcalo, pero tu nombre... Edson Diosdado. Oye, te iba a preguntar yo, de hecho, Edson es como brasileño. Es portugués. Ah, ok. ¿Tu papá es portugués o es...? Es de parte de mis bisabuelos. Mis bisabuelos, sí. Mis abuelos ya son mexicanos y de ahí para acá, Mexa. Ah, está chingón. De acuerdo. Es de sangre esteca ya. Sí, ya te cae así. Ya con los pinzaños, algo que estaba platicando con mis sobrinos apenas. Decían, no, es que pinches españoles vienen y nos chingaron. En 1500 llegaban los españoles a México y después con... No me acuerdo cómo se llama, con esta madre, la rubiola, no. No me acuerdo qué pinche enfermedad se murieron con la varicela. Se murieron un chingo de güeyes. Digo, todos nuestros apellidos son españoles. Nosotros somos hijos de los que vinieron a darle la madre a los de aquí. Nosotros ya no tenemos descendencia de los de aquí. O sea, si te encuentras ahí, dice, apellida, güey, si lo postre. O algo así, güey. En la zona de montaña de Guerrero, Oaxaca, Chiapas. Sí, porque están más alejados de todo el pinche pedo. Pero todos nosotros ya somos hijos de los españoles, güey. Sí, pues, por ejemplo, si te vas para la península de Yucatán y todo esto, pues sí encuentras apellidos que todavía son muy prehispánicos, ¿no? Pero la mayoría de los del centro, no, güey. O sea, López, Hernández. Sí, Morales, Martínez, Peres. O sea, todo es español, güey. Todo es español. Y no nada más españoles, ¿no? Porque, pues, uno habla de la conquista española. Pero ya después, también cuando fue el pedo de la esclavitud y que bajaron los... Empezaron a traer esclavos del continente africano hacia países latinos o América Latina, lo que fue Brasil, Cuba. También llegaron acá. Sí, como ahorita, güey, que está lleno de haitianos. Y ya están chambeando a todos lados, güey. La nueva invasión, güey. Y a lo mejor eso va a servir, güey, para que... No nos va a tocar a nosotros, ¿no? Pero para que en el futuro tengamos, a lo mejor, hasta más cabrones desarrollados en lo que son los deportes. Sí. Como los gringos, ¿cómo se quejaban de los pinches negros? Aquí sí pueden ser los heridas, güey. Ah, sí. O sea, güey, nada más, lo que quieras, güey. Ah, no tengo miedo aquí. ¡Uy, traigo una lista! Pero es que luego, güey, es que no les gusta decir negros por decir ajitos. O sea, sí, ¿no? Los gringos, ¿cómo se quejaban de los negros? Y hoy en día, si te pones a ver casi todos los pinches deportes en los que los gringos son una pinche rienda del mundo, son por los negros. No, y el tema de los haitianos, por ejemplo, los haitianos son inteligentes. Son de la... ¿Qué podríamos decir? De los hombres y mujeres más inteligentes del mundo. Ah, pues sí. Sí, por ejemplo, el haitiano te domina rápido el inglés. Ellos, por la posición geográfica de su país, dominan el francés, dominan el inglés por el tema del turismo. Y véalos aquí, aquí andan. Ya andan trabajando. Y ya hablan el español. Ya andan ahorita en obras, ¿no has visto obras de la delegación? Sí. Ya de repente los ves, güey, chingando, y dices, ah, no mames, la otra vez vio. Y te dicen, buenos días. ¿Y tú no sabes decir good morning, güey? Sí, güey, sí, no sabes. Y ellos, güey, te dominan tres. Y decimos que se regresen, güey. Sí. Ya no es lo mal que se queden, güey. Ni siquiera son... México está enorme, güey. Sí. Nada más el peor es conseguirles jale, güey. Y vienen a chambear. O sea, todavía si dijeras vienen a pedir el regalado, pero la banda haitiana son bien trabajadores. Bueno, yo los que he visto, ¿no? ¿Eh? O sea, nos han hecho muchas historias, güey, de que estén agandallando gente y todo el rollo, güey. Hasta ahorita, tranquilo. No, no, no. Batallamos más con... Con los de aquí, güey. Con los de aquí, güey. Sí, güey. Sí. Con un vecino, güey. No quiere chambear. El otro día me pidió un güey, este, llega un vato y me da, me limpia el parabrisas. Entonces, este... Pero haz de cuenta que ya a veces que te avientan el chorro a diez metros, ¿no? Ah, sí. Me aventó el chorro de agua y ya agarró y dije, bueno. Dije, bueno, pues anda chambeando. Ese güey sabe de parábolas. Sí, sabe de parábolas. Ese güey sí domina la parábola, ¿no? Sí. El chiste, güey, que dije, güey, pues tiene que llevar el chivo a la casa, ¿no? Entonces agarro y le di dos varos, ¿no? O sea, sí, agarré dos pesos, cabrón. Pues una moneda, ¿no? Güey, se encabronó. Me aventó la moneda, güey. Cayó en el parabrisas, me detuve y agarré mi moneda. Y dije, bueno, ya me llevo el vidrio limpio y mis dos varitos, ¿no? Y dices, güey, ¿no quieres dos pesos, güey? O sea, si ya traen cuota, güey. Oye, si no das una, da cinco, güey. No, hasta subí un video a TikTok y mucha raza dicen, ah, también pinche miserable, dos pesos. Pues dale tú, güey. No, me dicen, güey, 10 varos. Y le digo, mames, pues si es negocio, entonces, ¿no? Sí, güey, pues si son 10 semáforos al día, son 20 bolas, güey. ¿No? Dices, a lo mejor luego te sobran los 20 varos. Pero en ese momento a veces metiste la mano, solo traes dos. Y le estás dando algo, güey. Sí, a fin de cuentas. No, por ejemplo, yo cuando voy al súper y de repente, pues ya sabes, ¿no? Que la banda se arrima, la gente de la tercera edad. Neta, neta, carnal. O sea, hay veces que sí los he rayado hasta con 200 varos, cámaras. Sí, sí, sí. Alivíane ese don ya, ¿no? Alivíane ese don, pues está aquí, está parado todo el día. Pero pues en ese momento traía dos pesos. O a veces metes la pinche, nada más salen dos varos. O a veces no traes. O a veces no traes, güey. Como cuando se hubiera venido menos y le digo para la vuelta, ¿no? A la que sí, nos vemos. Así tenemos un tema con un señor ya grande de edad, güey, en el Santos, de aquí de Corpón, que seguido igual, ¿se te ayuda? ¿Se te ayuda? ¿Soy súper? No, jefe, no se preocupe, yo lo subo. Ya está grande. Sí, sí. Dice, ya, 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 está haciendo frío, güey, joven. Digo así, uy, va un cafecito. No, y si me alcanza rápido, hasta un pan me compra. Hijo de la chingada. Nos da una risa. Y siempre, hasta mi chavo dice, estacionate, estacionate, un telón, güey. A ver ahora qué nos cuenta, güey. Vamos por la chiluna del ED, güey, ¿no? Sí, pues yo digo que todo el mundo, bienvenidos sean haitianos, colombianos, venezolet, donde sea, siempre y cuando vengan a chambear, güey. Sí, México es grande. Sí, México es grande. Sí, son muy bendiciones. La banda allá en Haití, güey, o sea, imagínate. Se vienen en el pinche lunch, luego se andan ahogando en el camino, güey. Dijeron, allá, allá ni para vender mazapanes en el semáforo, güey. Pues ni semáforos hay, güey. No, 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 no. No, 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 sí, güey, no. Sí, 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 la neta. Ni carlos hay, güey. Yo los veo y la neta digo, no, pues qué chido, güey, cruzaron el mundo, güey. O sea, qué valor, güey. Sí, 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 güey. Y se vientan en lanchas artesanales. O sea, de repente ves que dicen, no, pues que encontraron una lancha con 60, 70, güey, a la mitad de la nada. O sea, pues no hay como, no es como que agarras una lanchota con 60, güey, y si andas con la pala, con el remo. Y pues yo creo que como para allá está México, cuando salimos, acuérdense, para allá está México. Sí. Llega un momento que ya no sabes para dónde está México, güey. O sea, donde te jales, güey. Y muchos han de morir de amadres en el sol, güey. Y con familias. Y con familias y niños chiquitos. Y los que llegan dices, hoy sí, güey, es triunfador. Sí. Es como una esperma, son triunfadores, güey. Para llegar acá, creo que hay menos posibilidad de que lleguen unos de esos güeyes. Sí. Así es. El otra vez nos encontramos uno en la plaza y andaba con su traje satinado, güey. Y una, así bien vestido. Sí, con su trajecito satinado y una camisa color, este, fuchsia. Y un traje gris satinado. Y andaba con su teléfono haciendo videollamada, yo creo que allá, y les hacía señas y que miren, miren, ya triunfé, ya la aprendí, ¿no? Y dije, pues sí, 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 ya la aprendió. Sí, la neta. Mucho es la actitud, güey. Mucho es la actitud y también creo que donde te ponga el mundo, ¿no? Porque, güey, es que sí, te ponen en una zona donde de plano, no, te enseñaron de chiquito que esa es la vida que tienes. No sé, güey, vuelcica a robar, no sé, güey, o vender droga desde chiquito en la zona de montaña de Sinaloa. Y nacen ahí y ahí viven. Ellos nacen, despiertan, desayunan y salen a, no sé, güey, a sembrar, a cosechar. Y no conocen la ciudad. Esa es su vida. Esa es su mundo, como los niños que vienen adentro de la cárcel, o sea, güey, salen a la calle y dices, a mí mejor regresenme, güey, no sé qué hacen acá afuera. Sí, sí, la neta. O sea, es que ves a la banda de Guerrero, o sea, vete a las comunidades de Guerrero, Durango, Chiapas, donde dice la gente, pues el piso no está parejo, no, hay banda que sí, tú te quejas. Yo le digo a la banda, tú te quejas, güey, tienes acceso a internet. Y si no tienes internet en tu casa, güey, te sales al parque. Y tienes saldo. Y agarras el Wi-Fi del gobierno. Y si no, te vas a la plaza y agarras Wi-Fi de ahí, de la Starbucks. ¿No? Digo, tú, no, no la tengas. Tienes parientes que te mantienen para tú poder estar perdiendo el pinche tiempo aquí. Exacto. Le digo, no tienes agua caliente, tienes un techo, vete a las comunidades. Ellos sí pueden decir que el piso no está parejo. Sí, ahorita con la pinche lluvia, cómo se la van a ver un chingo. En cuántos días, creo que en dos días, dos días, ya estaban llenando las presas de Nuevo León. Santo sufrirle y en dos días. Ahora sí es sopa de coditos, güey. Sí, ahora sí, güey. No mames, te la mamás. No es cierto, banda, ya saben que limpieron un chingo a la banda. Samuel que sí, güey, sí es cierto. Pero el mamá es bitch, Samuel se mamó. Yo sí creo que es que desde que sembraron nubes allá, güey, con sodio, madre mía, en Dubái, se les salió la mano y ya están los cabellos flotándolos. Los cabellos ni conocen el mar, ¿no? Pues ahí lo conocieron a huevo, ¿no? O sea, no se vieron porque no quisieron agua. Oye, yo también pensé que el desierto se iba a tragar toda el agua. No, lleva un momento que el desierto también dice, no, ya, ya, ya estuvo, ya, ya. Pero sí te acabó porque ahorita de repente, pues como que pensaría uno, ¿no? Como que están induciendo las pinches nubes aquí porque de repente, o sea, de repente no había nada y de repente ahora ahí les va y ahora ya nadie la controla. O sea, en todos lados la gente bien feliz tomando fotos en sus ríos, ¿no? Viste lagunas, escrito. Eh, aplaudiendo en los ríos de, ah, y de repente los ríos llenos. Y de repente la gente se llena por una semana, en una semana, como en tres días de lluvia, llenas las lagunas y ríos. Pero ¿cómo es la vida? Hace dos semanas estábamos, puto calor. Eh, güey, yo me iba a dar. Hace dos semanas. Y ahorita, y ahorita, güey, ya, párele al desmadre. Ya estuvo, ¿no? Como chiste, ya, 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 párele San Pedro, ya, súbete el cierre de San Pedro, ya estuvo. Aquí andabas en la mañana nadando, güey, madre. Oye, güey, pues, vamos a darle al pinche tema. A ver, tú estuviste un tiempo en el ejército, ¿no? Y de ahí te nace este amor por lo que son las armas de fuego y el combate y lo que es la, estar en el mundo de los escoltas, todo eso. Y de ahí brincas a lo que es el cine, ¿no? Pero ¿cómo te nace ese, o sea, cuál es el primer momento en el que tú brincas a lo que es el cine, la televisión? Mira, la neta es que ves que yo tengo mi empresa de capacitación en tema de seguridad, ¿no? Que damos cursos para escoltas, de tiro y todo ese pedo, ¿no? Entonces, un día, en el 2018, me echan una llamada y me dicen, oye, hay una peli, hay un director, una casa productora que están buscando a un exmilitar y que hayas pertenecido a las fuerzas especiales. Ah, sí. Ok. Entonces, me dicen, es para darle capacitación a unos actores. Entonces, la neta, la neta, mi tomo, es que, pues, yo no, o sea, yo no quería porque, pues, como todo, cuando hay algo nuevo, pues, te da como, como miedo, ¿no? Entonces, yo decía, no, pero, pues, yo nunca he hecho cine, no sé cómo funciona, esto y el otro. Y me dice, para ese entonces, yo tenía dentro de mi equipo de trabajo a varios compañeros que también venían de la milicia y entre ellos había un sargento que era CASFE y que había pertenecido al GAFE del alto mando. Entonces, yo dije, ah, pues, mando a este güey, ¿no? Y, oye, carnal, ¿qué es un CASFE? El CASFE es la persona, el sargento que realiza el curso de sargentos de fuerzas especiales, por eso es CASFE, C-S-F-E, CASFE. Ok. Es curso de sargentos de fuerzas especiales, que es un curso que dura seis meses. Entonces, ese vato había sido, había hecho ese curso y había pertenecido al GAFE del alto mando, hace años. Entonces, el vato estaba en Veracruz y yo le echo un grito y le digo, oye, carnal, fíjate que hay una oportunidad si hace así. Y me dice, pues, hijalo. Entonces, yo le digo, ah, pues, tengo un valedor que va a bajar de Veracruz y este, a él sí le interesa y también tiene fuerzas especiales. Me dicen, está chido, pero quieren conocer a alguien ya. Lánzate, que te conozcan, que vean que hay interés. Entonces, dijeran, vas a apartarle como la leche, cuando ibas a la leche, ¿no, güey? De la tarjeta, vas y dejas tu bote, güey, para apartar lugar, ¿no? Tu banquito. Sí, vas y dejas tu banquito, tocas base. Le digo, ah, pues, cámara. Entonces, yo me traslado a Coyoacán, aquí en la Ciudad de México, y ahí es a donde yo conozco al director Estefano Solima. Es el director de la película, este, Sicario, Suburra, Sin Remordimiento. O sea, de ese género que sí está muy, muy pro. Entonces, ya me entrevista de todo el tema, y ese mismo día en la noche, porque iban a entrevistar, obviamente, a más banda, me hablan y me dicen, dice Estefano que sí, pero que tú o nada. Porque ya te había visto, dijo yo, este güey me latió, pues, que vio, no lo sé. Este, le latió, güey, o sea, pero dijo que tú o nada. O sea, ni los otros vatos que vinieron, ni tu compa. O sea, dile que ya ni venga. Carnal, que no va a haber avión. Carnal. Sí, güey, literal, entonces ya le marco a mi compa y le digo, ¿qué tal? No renuncies, güey. No mames, güey. No vayas a renunciar. No, no me digas eso, güey. Güey, acabo de salir de la oficina de mi jefe y le dije que era un pendejo. Ya tengo otro bien chingón, hijo de la chingada. Se ve que, güey, que no me digas eso, güey. Oiga. Algo así. Ah, estaba yo practicando para una película. ¿De verdad? ¿Por qué se la creyó? Chingos. Un puro cotorreo. Si ya sabe que yo aquí fiel con usted, ¿no? Aquí en el cañón. Nada más quería ver qué pensaba usted de mí. Sí, güey, sí. Traigo la camiseta bien puesta. Sí, güey. Sí, güey. Sí, qué tengo que hacer. Sí, güey. Y entonces ya le hablo y le digo, güey, ¿qué crees que hacía? Así está el pedo. Me dice, no, Carmen, no. Sin pedo, güey. Pues, dale, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, trabajaba conmigo dando cursos. Este, en aquel entonces todavía dábamos cursos cada dos meses y cosas así. Y allá en Veracruz él tenía su chamba fija. Entonces me dice, no, no hay pedo, carnal, ¿no? Dale, ¿no? Pero yo no quería mi tonto. Entonces la neta es que como, sí me daba como culo, ¿no? La neta. Yo decía, pues, nunca he hecho eso, ¿no? Es algo nuevo, güey. Es algo nuevo. Sí, nervio siempre. Sí, te da nervio, ¿no? Y ya me dice, cine y la chingada. No, pero me dicen, güey, pero tranquilo. Nada más es capacitación. O sea, tú tienes que entrenarlos una semana que parezcan soldados de fuerzas especiales y listo. Entonces yo, ah, dije, ah, pues, cámara. Y a cambiar la cosa. Entonces yo me los llevo a un campamento siete días. Les saco la fruta. Este, los traigo al pedo. Les empiezo a enseñar. Pues, principios. Digo, al final del día no vas a construir. A una semana, no. No construyes a un soldado de fuerzas especiales, pero pues eran actores. O sea, actitud, avances, cosas básicas que se iban a ocupar para el desarrollo de la película. Entonces dije, ah, pues, cámara. Regreso. Este, hicimos una presentación ahí en el campamento donde les dimos el curso. Fue la producción completa, el director y todo. Y les encantó. Dije, ah, no, bueno, es chido, güey. Sí se ve. A como venían, a como no los regresas, se ve un cambio brutal. Vientos, gracias. Ahí termina el tema, pero ya de repente me hablan una semana después y me dicen, oye, ya vamos a empezar a grabar. Este, ¿nos puedes venir a ayudar con la primera escena? Estamos en los scouting técnicos. Entonces, queremos que nos ayudes con una de las escenas que es la más difícil. Nada más para que el director vea para dónde, cómo está el pedo y todo el tema. ¿Va? ¿Cuánto nos cobras? Le cobro tanto. Voy. Y ahí fue donde chicoteó, ¿no? Agarró el director y dijo, ¿sabes qué? A partir de ahorita este güey no se puede ir. Ah, qué arrojé. Quiero que se quede hasta que acabemos de rodar. Entonces, es como me quedo en cero, cero, cero. Obviamente negociamos. Yo, la neta es que todo, te soy honesto, o sea, sí me daba miedo. Pero dije, bueno, pues ya. Hablando con otro amigo, me dijo, carnal, pues vive la experiencia, güey. O sea, disfrútalo, güey. No hay pedo. Y, pues sí, cero, cero resulta ser que, pues, es una serie. Que yo todavía en ese entonces no tenía claro bien cómo iba a ser el rollo. Pero cero, cero es una serie que se grabó en México, en Estados Unidos, en Italia y en Marruecos. Entonces. ¿Te llevaron a todos? No, yo me encargo nada más de la parte mexicana. Me iban a llevar a todo el rodaje. Pero ya con temas económicos no se llevó a un acuerdo. Y entonces, como yo nada más grabo la parte de México. Se va a posproducción. Terminamos de grabar cuatro meses. Y ya de ahí, haz de cuenta que pasó un año. Yo dije, ah, estuvo chida la experiencia. Para el currículum. Relax. Bien, cotorreamos. Y un año después me hablan y me dicen, güey, que cero, cero, cero se acaba de ganar un premio en el Festival Internacional de Cine de Venecia. Son los esos que salen con, ¿cómo se llaman? Con guirnalditas y todo el rollo en las películas, güey. Sí. Porque solo al Oscar le hacen pinche publicidad, ¿no? Pero todos los demás son los que traen un chingo de premios. Hay muchísimos premios. Y esta no entra a Oscar porque es serie. Ah, sí, es para películas. Es para películas. Entonces, me le digo, ah, pues bien, ¿no? Porque la neta es que éramos 600 cabrones que estábamos atrás trabajando para que esto sucediera. ¿600? 600. Un batallón, güey, de infantería, para que te des una idea. O sea, ¿600 para hacer solo tomas militares o 600 en general de toda la película? No, 600 de equipo de trabajo. O sea que entre vestuario, maquillaje, campers, transportes, dirección, producción, propeo, efectos especiales. Por eso le pagan chingón a un güey que, por eso era un director, le pagan un chingo a un güey. Porque esos güey eran de productor, andan, sobre todo, imagínate, güey, sin ciertos. Sí, güey, no puedo, no puedo controlar a mis dos hijos, güey. Exacto. Entonces yo me encargaba de asesorar y capacitar a toda la serie. Me encargaba yo de asesorar locaciones, me encargaba de asesorar vestuario, me encargaba de asesorar. Es más, güey, el guión está basado en un libro que se llama 000, también, que es de Roberto Saviano. El libro, el guión que ya se tenía, se fue a la basura la semana. Reescribimos el guión con nuevo, totalmente, de la cabeza. ¿La semana ya era arrancado? Ya estábamos rodando y el guión se fue a la basura. O sea, ¿qué no le gustó, güey? Porque platicando con Estefano me decía, ¿cómo es aquí? Y ahí fue cuando dijo, no, güey, esto lo que traemos es basura, ¿no? Vamos a la basura. Y haz de cuenta que hoy estábamos grabando y en los ratos que teníamos libres me jalaba el script y me hacía preguntas para escribir lo de mañana. Entonces los actores... O sea, iban trabajando casi, casi sobre el guión hecho. Ah, sobre el día. ¿No es como cuando llegas y ya traen un chingo de guiones y ya tengo el jale? Ah, sí. Ah, la mala. Los actores, pues imagínate la chinga que les daban el guión, el mero día, y grábatelo ahorita. Buen reto, güey. Sí. Y tanto que Stephen King, el escritor, escribió la reseña en Twitter, ahí está en su Twitter, ahí sigue la reseña, y dijo, dudo que en mucho tiempo yo pueda volver a ver un trabajo de esta calidad. Ah, pero no, no. El señor Stephen King, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, entonces, de ahí fue que, pues, sube el Twitter, señor, si algún día ve el podcast del Tom, gracias. No creo, ¿verdad? No, 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 alguien sabe, güey. No, mames. Sí, 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 no, 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 pues es, la película de eso es lo más cabrón. Y sus libros. Un chingo de películas de terror bien cabronas. Bien cabronas. Y él la ovaciona, o sea, por el grado de realismo que... O sea, ya cuando un güey de esos dices, ay, güey, mi respeto. Sí, es porque, por algo, ¿no? Como cuando Anthony Hopkins le mandó una felicitación directa, escrita, a este güey, al que hizo la de... Que hizo Walter White, güey, en Breaking Bad. Ajá. Mamá, no me acuerdo cómo se llama ese güey, el que hace el papá de Malcom, güey. Sí. Y le mandó un escrito, le dijo, no mames, mira, mis respetos, güey, es una de las mejores actuaciones que he visto en mi vida. Sí, güey, dices, wow, güey, con un güey de ese pelo te diga, vamos, ahí está, mira, mis respetos. Yo tengo una carta de recomendación hecha y firmada por Estefano Solima. Ah, de cuando hiciste esa película, ¿eh? Sí, y la neta se arribó con la carta, ahí la tengo. Ah, sí, o sea, no fue una carta de, ay, por este medio, no, habló a detalle de mi trabajo. Y cuando hicimos esto, y cuando hicimos el otro, y cuando hicimos aquello, y Edson, fue un... Y dije, ay, güey, qué chido, gracias, ¿no? Gracias, cómo no, güey. Y ya de ahí fue que empiezan a hablarme de casas productoras. Esa fue la primera película. Ese fue el primer proyecto. Y con qué te encontraste, o sea, al principio, pues, lo que decías al principio, es muy común que digan, ¿y por qué se llevaron al pinche Bucano? Se hubieran llevado a tal, y se hubieran llevado a tal. Güey, pues, o sea, quisieras ver a mil personas, güey, pero a fin de cuentas, tú ya estás ahí, a ti te lo ofrecieron, pues, todavíaéntate lo chingue, su madre, ¿y cómo salga? Sí, decía un... Hay un empresario judío para el que trabajé, que la verdad es que el señor, las dos, tres ocasiones que me dio consejo, que se dio esos dos minutos, la verdad es que ahí se lo agradezco, porque él decía mucho, las oportunidades están por todos lados, y se les dan a todo el mundo. Pero si no tienes la mente abierta, si no tienes la lana ahorrada, y si no tienes el espíritu donde tiene que estar, tú no la vas a agarrar, pero alguien la va a agarrar. O sea, la oportunidad no se pierde, ¿eh? Si tú te hubieras ido, buscan a otro. Luego hay banda que dice, es que se perdió la oportunidad. No, 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 la perdiste tú. La oportunidad no se perdió, alguien la cachó. Entonces, mucha banda, pues... Mira, yo he recibido crítica muy buena. La neta es que te puedo decir que el 90% de la gente me ha felicitado por lo que tú quieras, por mi trabajo, por la serie, por lo que sea. Y a lo mejor, y sí, hay un 10% de gente que sí dice, ¿y por qué ese güey, no? ¿Por qué ese güey? Yo siempre he dicho, ¿por qué te portas bien, cara? O sea... Porque ahí estabas, güey. En ese momento ahí estabas. Sí, ahí estabas y tenías lo necesario. Que le gustó al güey que lo llevaba. Exacto. Y la supimos agarrar y de verdad también entiendo, y yo siempre lo he dicho, yo le agradezco a Dios, le agradezco a mis santos y a mis muertos que me han dado todo y que me han alineado y sí, pero también, también pues hemos tratado de como con miedo y lo que sea, pero la agarramos, ¿no? Y te trepas al barco y es un mundo nuevo, es un mundo diferente. Oye, ¿y qué tan complicado es grabar en varios? Esa la grabaron, me imagino, solo está en español, ¿no? El 000. No, estaba bueno, sí, se hablaba en español, pero pues está doblada a varios idiomas. Pero a ti te toca trabajar con pura gente, te tocó puro que hablaba español, te tocó trabajar con internacionales también. Sí, sí, en el crew, el crew, nada más el puro crew, que equipo de trabajo teníamos mexicanos, teníamos italianos, teníamos americanos, teníamos franceses, o sea, nada más el equipo de trabajo, no estamos hablando de actores, no estamos hablando de cast, no estamos hablando de... Cambiadores, sí, pura talacha. Sí, pura talacha. O sea, por ejemplo, dirección, el director es italiano, ese fue nuestro idioma, es italiano. Fotografía, que hay al camarógrafo ahí le llamaban fotógrafo, ¿no? El fotógrafo es italiano. Hasta se te salió el acento, ¿viste? Se clava uno en el pedo. De repente, de repente entró en personaje. Sí, sí le hiciste cinco italianos. Y, este, producción, americanos. De hecho, yo tuve a un, a un, yo fui el asesorio, el capacitador de toda la serie, de parte de, de, digamos, de la productora, de parte de dirección, o sea, de parte del proyecto. Pero por parte de Amazon, me mandaron a un vato que venía del ejército de Estados Unidos, que había sido Ranger, que trabajaba para Amazon para supervisar mi trabajo. Ah, ok. Tipazo, no te puedo decir, es el hombre más respetuoso, más profesional, jamás se metió en mi trabajo. Y un chingo de tip está de verdad, ese cabrón también, ¿no? No, fíjate que él era neutral. Él le dijeron, yo, a mí me contrataron para ser supervisor. Superviso. Si en algún momento llego a ver que él está haciendo algo que ponga en riesgo. Ok. La integridad, en ese momento entro. Si no, y llevamos una relación con el señor, de verdad, de, uno de los sujetos militares que he conocido, extranjeros más respetuosos que he conocido. O sea, señorón, era americano, banda francesa que, que llegaba a trabajar al proyecto. O sea, te encuentras de todo, güey. De todo, de todo, de todo. O sea, yo me imagino para los idiomas. Oye, ¿y cuánta gente tuviste? Y por decir, o sea, si hay muchas personas que trabajan, pues como dices, unos vestuarios. ¿Con cuántas personas trabajaste, güey, Nesa? O sea, tú que dijeras, yo directamente estuve con 10, 15 cabrones y a esos güeyes les enseñaba esto. De manera directa, directa, yo me tuve que rozar diariamente, por lo menos, ¿qué te gusta? Con unas 80, 90 personas. ¿Tantas? Sí, porque hay muchos departamentos. Entonces, no solamente es la cabeza del departamento, sino es el asistente de la cabeza del departamento. ¿Interacción con 80 personas? Sí, al día, por lo menos. Y ya, entre esas 80, ya dirigíamos a los otros 500. Y para hacer uso de técnicas militares, el manejo de armas de fuego y todo ese rollo, ¿no? ¿Cuántas en específico eran las que capacitaste? O sea, que dijeras, ¿tantos iban a salir de policía, tantos iban a salir de soldado? Depende de la escena, porque hay escenas en donde nada más participaban los actores, ¿no? Por decir algo, Jaro, tal, tal, tal. Pero había escenas donde, hay una escena de la, que una de las, por así decirlo, complicadas, pie-tierra que tuvimos, hay una emboscada en una de las escenas. Allí tuvimos que darle armas a aproximadamente 80 personas al mismo tiempo para coordinar una escena de una emboscada. Y todos traían salvas fulles. Y no traían una, porque era una escena de emboscada. Y cada pelado traía dos cargadores con sus 20 cartuchos. ¡Oh, mamá! Y coordinar esa escena, ¿no? Entonces, estábamos hablando de que eran un chingo de disparos. O sea, es coordinar las municiones, coordinar las armas, coordinar posiciones, movimientos. Ahí nos coordinábamos, obviamente nos apoyábamos con el departamento de armería, pero entre los armeros y entre yo, y luego el director me decía la idea, mira, yo busco esto. Entonces, yo hablaba con el fotógrafo y le decía, ¿cómo vas a panear? ¿Cómo vas a agarrar? Y él me decía, mira, yo quiero tirar así. Y entonces empezábamos a buscar cómo colocar a la gente para que se viera. Y luego dar las marcas. Nosotros le llamamos el cue. El cue para cuando tú tienes que empezar a disparar. Luego el cue para cuando este grupo tiene que empezar a disparar. Y luego el cue donde tiene que cesar el disparo, porque entonces viene la otra parte de la acción, de la secuencia, ¿no? Entonces era un tema que te lleva días. O sea, no se graba en una noche. Oye, las salvas, ahorita que decías full. O sea, las armas que utilizan, bueno, ahorita vamos al tipo de armas, ¿no? Pero las salvas no tiran flamazo. O sea, están obstruidos los cañones. Exacto. Me platicabas, ¿no? Estos no tiran como tal un flamazo. El flamazo se lo dan en post-digital. Sí. Pero al ser salvas y truenan. Sí, claro. Y entonces me imagino, no sé qué tan impresionante puede ser. Es una balacera. Es una emboscada de 80 personas. Con 40 tiros. Estás hablando de 3200 tiros. Es una balacera de 3200 tiros. Por toma. Y no usan protectores auditivos. Esos sí usan protectocitos. Sí, sí. Y de esos amarillitos, de los desechables, te los ponen y luego te los maquillan. Es una balacera pero chula, ¿no? O sea, es un chingo de... Es una esencia en la... Y tú como, o sea... Y me imagino que eso es... O sea, una vez que se acaba la toma y dicen, chingues, necesito volver a hacer. Sí. Otra vez. Y resetea. A sentirlo. Y surte. Y limpien todos los casquillos. Y vuelven porque no sucedió nada. Ah, sí es cierto. Porque es limpiar todo el casquillero que vuela. Sí, güey. ¿Se recargan las salvas? Sí. Se recargan los casquillos. En lo que una parte del equipo de trabajo está limpiando todo el piso de todos los cartuchos. Porque aparte brillan. O sea, no se te puede ir uno porque brilla. Y se te avisa. O sea, se hace un foco en una cámara para otra toma. Ajá, se nota. Entonces, en lo que uno se está limpiando, los armeros se están volviendo a abastecer. No, no chingues. O sea, imagínate, güey, abastece... Y agarras extras... ¿160 cargadores? Sí. Y por eso no creas que es en cinco minutos. No, no, no. Tarda media hora, tarda... Y aparte, una cosa es los disparos. Los estopines. ¿Qué es el estopín? Es donde supuestamente pegó la bala. Ah. Pegó... En la vida real... Ah, o sea, en la historia... Te pegó a ti donde brincas, donde hace... Ajá. Ah, no, no. Y si pegó en una camioneta, porque era una emboscada... Exacto. Y los neumáticos, si quieren una estopina en un neumático para que truene el neumático... Y si lo truenas, es pinche neumático y le das el estopín... Y se repite la toma, vuelves a poner otra llanta nueva. Otra llanta nueva. Bueno, a lo mejor pones un gallito, ¿no? Sí, claro. Sí, sí, sí. No, es una pinche michelita de cinco minutos. Sí, 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 sí. Oye, vete a la Vulcá y tráete... Ah, no mames. Cómbrale el pinche Tom que trae puro gallo, ¿no? Sí. Tráeme puros pinches gallos. Tráete los del club, güey, de los que usas de parabalas, del club de tiros, ¿no? Y si son cristales... A poner otra vez el vidrio. O sea, quita la tapa de la puerta y pon otro vidrio. Pon otro vidrio y limpia todo de volada. Entonces, ese reseteo de estopines, de casquillos, de todo, puede tardar hasta una hora. Porque hay que poner el otro estopín, el otro vidrio, colocar el estopín, colocar la carga, el cableado, el remoto. O sea, te puedes... Esa escena que tú la ves en la serie y dura... ¿Un minuto? No, a lo mejor dura un minuto. La grabamos en dos noches. Y se me hace un poco. Después de todo lo que... Y cada noche nosotros la grabamos nuestros llamados. En ese proyecto, en el cine, por lo regular, los llamados son de 12 horas de rodaje. Ahí ese proyecto, para toda la banda que estuvo en 00, no me voy a dejar mentir, eran llamados de rodaje de 16, 18 horas. ¡De rodaje! O sea, desde temprano, desde que llegan, chingues. Y en las últimas ya se quieren hasta ir, ¿no? Sí, no, ya, güey. Bien tronado. Y ya va de nuevo. Otra toma. En ese proyecto teníamos muchísisísimo presupuesto. O sea... Sí, debe ser. Ahí Amazon abrió la cartera y dijo, pide. ¿Estamos hablando de la película? ¿El 000? 000, la serie. No, mamo, hiciste bien, cabrón. Esto es un tema. Es un dineral, como dices. Sí, es un dineral. O sea, una escena de ese tipo que dices, dura un minuto. O sea, no solo son dos días de sueldos. Dos días de renta, dos días de equipo, dos días de un chingo de desperdicio de... Pues para que uno vea una balacera. Para que uno vea una balacera. Que parte de vos comentabas que full, eso de que es full significa que está llena a tope de pólvora la... Ajá, exacto. El... La salva. Este, la salva está llena de pólvora porque hay cuartos, hay medios y hay fulles. Ok. O sea, depende del contexto, del tipo de escena y de la distancia a la que tú vas a disparar es como ves... Por ejemplo, si quisiéramos hacer una escena aquí en este cuarto, dirían, ah, pues mete un cuartito. Más paquetos. Porque el rebote sí va a sonar mucho, ¿no? Este, pero, ah, es una emboscada y está todo abierto, es a campo abierto y el director quiere realismo, mételes fulles, ¿no? Hay unos que son Sony Plock. ¿Qué quiere decir que el Sony Plock que nada más suena, no tiene polvo, nada más hace ruido, no hay flamazo, no hay nada. Como el puro fulminante. Ajá, nada más el puck, ya, y sale el casquillo y todo. Pero no, no, este, no sé cómo los fabriquen, te mentiría. Truena, hace el, hace la acción, el carro corredera, o, saca el casquillo y todo, pero nada más truena. No hay, no hay un fulminante, no hay nada. ¿Cómo los fabrican? No lo sé, eso sí. Antes con Mercurio, ese tiempo usaban Mercurio. Y esas se ocupan para cuando son escenas de tiro a quemar ropa. Para evitar también. Que vayas a, a quemar al otro. Salpicar al otro. A salpicar al otro, lo que sea, porque por mucho que esté taponeado, siempre sale una polvadrita. Sí, entonces. Es cuando llevas gente a tirar, dispara y pa. Oye, es que me cayó algo por la, wey, ven a tirar, wey. Se alpica, wey, se alpica. ¿Seguro que? Es como el agua, wey. No, claro que no, wey. No pasa nada, pasa con la madre que se fue para allá enfrente, wey, apúntale para allá. Una vez me dice un vato en un curso, oye, pero si es seguro, es un curso de tiro. Siempre hay un riesgo. Nos minimizamos el riesgo. No estás paseando en bicicleta, en un parque. Hasta eso, ¿no? Te atoras y te rompes tu madre y te rompes una pierna, ¿no? Es una pistola. Minimizamos riesgos, por eso los tapones, por eso los lentes, por eso te digo, hacia el frente, por eso, aquí es igual. Entonces, cuando es una escena así de un tiro a quemar ropa, utilizan de, bueno, metemos Sony Block. Oye, ahorita que decías que son 80 cohetes, luego no batallan las producciones con tantas armas. ¿Son armas reales? Sí. ¿Son armas reales, reales? Depende. Con licencia luego, me imagino, de lo que comentabas la otra vez, con licencia de cinematográfica o algo así, ¿no? Sí, el cine trabaja con licencias, acuérdate que existe un montón de licencias, licencia particular colectiva, licencia oficial colectiva, existe una licencia para uso cinematográfico. Ok. Entonces, son licencias especiales para que puedas tener igual, tu stock de armas, y para eso, ya depende del ingreso que tú tengas, pues es cuántas puedas tener. Cuántos pinches billetes. Entonces, para ese proyecto, de hecho, se tuvieron que fusionar dos empresas de las más fuertes de armería en México, para poderle dar el ancho al proyecto, tanto en cantidades como en variedades de armamento. ¿Sí me explicó? Ah, sí, es cierto, porque a fin de cuentas, de repente mandas un grupo de seis cabrones, ¿no? Y se supone que son fuerzas especiales, tienes que darles el mismo rifle. Exacto. De modo que vayan de chile mole. Y esa nada más es una parte, porque para una escena, si se hace bien, bien, bien hecha, debes, por ejemplo, dice la escena que tengo yo una M4, ¿no? Vamos a entrar en detalles de un modelo, una M4. Ok. La debo de tener, si la escena va a ocupar, este, a fuego real, debo de tenerla real. Y luego la debo de tener en réplica, en Airsoft. Ok. Y luego la debo de tener en Domi, en goma. Ah, ese mismo modelo. O sea, si quieres hacer las cosas bien. Claro, sí, con un nivel mayor de... Ajá. De realismo. Porque vamos a suponer que en esta escena yo tengo que agarrar, dispararte, y luego viene otro güey corriendo y le golpeo, por decir algo, con el arma, ¿no? Y luego, este, de repente tengo que volver a apuntarle a otro y ya no dispararle, como someterlo, ¿no? Por decir algo. Entonces estamos hablando de tres acciones. Uno que recibe un disparo, uno que es golpeado por el arma, y el otro que es encañonado de manera directa por el arma. Ok. ¿No? Entonces, aquí yo meto el arma real. Y luego corto la escena y hago esta otra secuencia. Con el que disparas el arma real. Y le golpeo al otro con la de goma. Que tiene que ser un Domi prácticamente pintadito y todo igual. Sí, casi idéntico. Y luego tengo que apuntarle al otro, pero por regla de seguridad, aunque esté desabastecida, no le puedo apuntar con un arma real. Entonces metemos la réplica. Ok. Y entonces una secuencia que a lo mejor tú dices duró tres segundos, se tuvieron que hacer tres cortes. Varios clips porque son diferentes. Ah, no mames. Que regularmente, hay veces dependiendo del presupuesto, a veces se puede realizar. A veces no, porque todo cuesta. Sí, sí, cada, sí. Tener una real cuesta, tener una réplica cuesta, y tener un Domi cuesta, porque todo es en realidad. Grabar tres veces cuesta. Y grabar tres veces cuesta. Editar tres veces eso cuesta. Exacto. Entonces, ya dependiendo de los presupuestos, dependiendo de la empresa que te está brindando los servicios, es como tú como asesor, te vas adaptando. Que es lo que la gente no entiende, no dice, no mames, les metieron, le metieron un cuerno de chivo, pero las fuerzas especiales no usan eso. Sí, hermano, pero lo que tú no conoces, no había. Exacto. Sí, no había. Sí. Entonces eso no lo conocemos, no conocemos el detrás de cámaras. Porque es nuevo. O sea, ¿cuántos güeyes hay que se dediquen a eso como tú aquí en México? Soy el otro. Yo solo he escuchado, sí, yo lo acabo de empezar a escuchar contigo. Soy el otro. A ver en TikTok, dije, ah, pinche buca lo vas a ver en una pinche serie. A ver, vamos a ver. Ah, que estuvo en esta, en la del ejército, güey. En la del ojo. En la del honorable. En la del honorable. Sí, como el otro güey, ¿qué pasó, Armando? En la del honorable. En la del ojo, ¿no? Sí, entonces yo empecé a escuchar, güey, que vamos, que el buca lo está ahí, que el buca lo está en esta. No mames, que ahora con Omar Chaparra, no mames, a ver qué pedo, o sea, para mí es, o sea, sí, desde mucho tiempo llevamos criticando las películas, cuestiones de, de, de realismo, de realismo en el manejo de armas de fuego, porque los gringos nos llevan de calle bien. Ah, sí, traen como bien. Pero es bien raro escuchar esto, o sea, una plática de esto, que podamos aprender de alguien que está, por lo mejor no llevas mucho tiempo, pero que muchos van a decir, sí, güey, ¿y quién es el buca? No mames, es alguien que está empezando en este pinche pedo, güey. O sea, eres de los güeyes de los pioneros en este desmadre, De hecho, estoy, soy, soy, en asesores militares, la asesoría militar, en, o la asesoría cinematográfica, para empezar en México, es nuevo. Ok. O sea, Estados Unidos lleva como 20, de 30 años haciéndolo. Nosotros, para nosotros es nuevo, literal, ¿no? O sea, ahora, asesoría militar, cinematográfica en México, soy, es nuevo, y soy el único, no hay nadie. Anteriormente, ¿quién ponía las escenas? El coordinador de stunts. Los stunts son los que hacen las escenas de retas, güey. Ajá. Pero no está enfocado en el puro uso de armas de fuego, ni en el caminado, en el parado, en señales, no, güey, que están parados, esas mamadas las vemos en la trile, es así como todos la hacemos. Sí, Pero ustedes tienen el significado real militar, güey, de combate, Exacto, por eso quedaban las películas todas piratas, ¿no? Porque realmente, pues tampoco, digamos, yo respeto, y yo lo he platicado, he hecho muchos amigos stunts, que me llevo de poca madre con ellos, y les digo, yo respeto, güey, a ver, aviéntate de un tercer piso. no, no, si llueve, y das tres vueltas en el aire, y luego vas a caer de lado. Una pinche liga, y la liga los avienta a casa. Sí, porque hay veces que te dicen, no, a ver, se va a aventar del tercer piso, pero quiero que des dos vueltas en el aire, le dice el director, y luego vas a caer en el inflable. Y yo digo, no, güey, voy a patear gente por acá, güey. Ah, te vamos a echar gasolina, y te vamos a prender fuego. Y después te quitamos el traje. Y tú, no, no lo sé, no me parece. Y yo le digo, ¿por dos mil varos? Sí. La pinche cien pilar, güey. Sí, sí, claro. Pero aún así, güey. No, yo luego cotorreo con ellos, porque luego me la acerco a mi compa, Iker, carnalito, un saludo, y le digo, no me parece que este chico sea muy listo, güey, se va a dejar prender con gasolina, güey. Una de mis primas, también su papá mucho tiempo trabajó en Televisa, en Televisa creo, tenían muchos caballos, güey, de Lía en su charro, y andaba haciendo muchas escenas igual, así, andaba, se meto varias escenas arriba del tren, entonces decía, no, bien complicado, güey. Sí, güey. Un saludo, Isél, saludos, ya está más caliente, está la fría de San Marcos. O a ver, este, hay una escena de caballo, te vas a, vas a hacer una caída de caballo. Sí, güey, eso va bien peligroso. Entonces, yo lo veo y parece que es una bici, y después cuando ves que el picho cabrón está hasta allá, dices, no, no, no es una bici, güey. Y luego, yo le digo a esa banda, le digo, este, yo respeto mucho su trabajo y lo admiro, porque no, no cualquiera lo hace, le digo, pero, no están especializados en esto. Entonces, este pedo es nuevo, no sé si alguien más, pero por todos los que conozco ya del cine, me han dicho, no hay nadie que lo haga, eres el único. No, si aquí es México. Eres el único en México que da asesoría militar a ese nivel, o sea, que te sabe de operaciones especiales, que te sabe de narcotráfico, que te sabe de policías, que te sabe de empuñas, que sabe de épocas, porque lo que me decían ellos es que a mí lo que me gusta, que aunque tú no perteneciste a la mejor a 1990 en el ejército, sabes, o sea, sabes cómo se veían, sabes cómo empuñaban, sabes cómo esto, y eso a nosotros nos ayuda mucho. Entonces, si dices, no me tuve que aventar 20 años en la institución para aprenderme toda, pero pues con el tiempo que estuviste aprendiste un gran contexto. Y sigo estudiando, o sea, porque yo me sigo documentando, ah, cómo funcionaba, me llega un proyecto y digo, ah, cómo funcionaba en este entonces, y cómo aquí él, y él que es narco, cómo se supone, y estos cómo operan, y estos cómo agarran, y estos cómo avanzan, y estos, entonces me dicen, tienes muchas cosas que a nosotros nos funcionan, y en México es muy nuevo este asunto. Él antes ponía el coordinador de Stones, las escenas, pero a lo que él se imaginaba, o creía, y hasta ahí. Sí, sí, pues como dices, no es especializado, o sea, es especializado en todo lo que era riesgo. Exacto. O sea, todo lo que es riesgo, un güey que se avienta, un güey que se cae, un güey que se quema, un güey que se raspa, pero está chingón que cada vez tengas, como en todas las empresas y en todos lados del mundo, un güey especializado en cada cosa. Exacto. Y como dices, a lo mejor no eres el mejor, pero eres el que hoy está aquí, y eres el que va a empezar a jalar a las nuevas generaciones. Exacto. ¿Cuántos chavos no van a salir luego del ejército, guardia nacional, marina, y van a decir, güey, ahora ya es una nueva, es un nuevo jale. Claro. Ya no solo es el ser instructor. Sí. Porque ya está bien choteado, ya ser instructor, todos los instructores. güey, Ya fuiste instructor, ya fuiste escolte, ya fuiste en esta madre, ya estuviste en varias cosas. Dices, una mente como la pinche película de una mente indomable, te tienes que mover. Yo también me considero así, no puedo estar parado, güey. Necesita mi mente estar pensando en algo nuevo. Y en este caso, tú agarraste y dijiste, pues ahora le entro al pinche cine, y se te dio la oportunidad, y le emigraste, y vas a ir modificando tus gustos, y tu forma de chambear a eso, y a lo mejor después te vas a otras pinches películas de guerra, en Estados Unidos, a otros lados. Ese es mi sueño. Y así es. Yo entré aquí porque la vida me dio la oportunidad, porque la caché, pero dentro de también he aprendido. Ah, claro, sin estudiar es difícil que lleguen. Que claro, luego si le llegan a los hijos de los fifís, pues ahí te pongo a mi hijo. Ah, no, bueno, ahí te pongo a mi hijo y echen la chamba, y al rato dices, chinga, madre, hubiera puesto un güey que supiera. Claro, no, sí pasa, sí pasa, o sea, sí hay veces que dices, bueno, pues es que este güey porque tuvo palanca, sí, güey, pero eso no quiere decir que yo no pueda, aunque no las tenga. Y muchas veces la palanca es para entrar, güey, pero tú tienes que mantener tu güey. Para mantenerte. No, no, no solo es me meto, si ven que eres un pendejo, no, sabes que ese güey no me late, güey. Sí, exacto. Y no pagan poco como para decir, me voy a quedar dos meses con este güey pagándole una millonada, no, mejor, sabes que si no me sirve, mejor traete un chingón porque se le va a gastar. Y aquí en el cine, tienes que tener la mente muy abierta, muy abierta, porque tienes que entender el guión, tienes que entender la visión del director, que es lo que busca de la película, porque él es la cabeza, él dice que sí, que no, tienes que cachar sus ideas, luego tienes que saber qué hacer con lo que tienes, o sea, con los recursos que tienes a la mano, y tienes que aprender a comunicarte, por ejemplo, con los departamentos, porque es gente que piensa de otra manera, o sea, no, la mente del militar no es la misma que alguien que trabaja en el cine, sus ideas son diferentes, su cabeza piensa diferente, vive de otra forma, entonces, comunicarte con ellos, necesitas la mente muy abierta, tienes que entender también la visión del fotógrafo, cómo lo quieres agarrar, qué buscas, para que yo te pueda proponer dos o tres escenas, y ustedes me digan cuál les gusta más para este contexto, una buena posición, una buena, para una buena toma, no, y yo tuve que aprender todo eso así, porque es ahorita, wey, no es mañana, esto no es escuela, y le agarras y te subes al camión, o te quedas, ajá, así, y como tú dices, porque se te está pagando un varo, se te está pagando un varo, no lo sabes, tienes poco tiempo para aprenderlo, exacto, y esto no es escuela, esto no es curso, esto es una película que vale millones, y que tiene que suceder, entonces, para mí fue un cambio brutal, fue un reto profesional, pero también fue un reto personal, y te puedo decir que hasta un reto emocional, en adaptarte así, y conocer el mundo del cine, y encajar, si es algo nuevo, y encajar, porque también ellos me dicen, hemos también entrevistado a muchos militares, y hemos tratado de jalar marinos, y cosas así, pero no, no quieren, wey, ah bueno, esa es otra, no, o sea, si agarraran, y de repente, tú porque saliste, yo lo que alcanzo a ver, bueno, estuviste en el ejército, y estás trabajando en cuestiones, de seguridad, combate, defensa, entonces traes, pues una, pues todo lo que fue la escuela del ejército, más traes, este, todo lo que ya chambeaste, pero aparte metiste a redes sociales, traes una combinación, que esa combinación, es la que se le hace atractiva hoy en día, al cine, exacto, porque si un wey solo sale, pues tiene a lo mejor el mismo, digamos, hasta más, a lo mejor un wey trae el mismo, o más conocimiento, porque estuvo 20 años en la institución, pero no le haya las redes, no le haya, pues a trabajar con un grupo de gente, o un equipo, y que le digan que, porque esa es otra, que le digan que hacer, pues sale un wey del nivel de, un teniente coronel, un coronel, y de repente dice, pues quiero trabajar en una película, y me gustaría llevar una película, sí, pero a usted no le gusta, que un wey de 25 años le diga que hacer, y el wey de 25 maneja la cámara, entonces dice, ay si wey le tiene que hacer caso, pues no, entonces, tú tienes una mezcla, porque esa mezcla es la que se le hizo atractiva, y la que te empujó a esa zona, es lo que yo alcanzo a ver, si ellos me dicen, dicen, mira, son lo que a nosotros nos gusta de ti, por ejemplo, en este proyecto que acabo de hacer con Omar Chaparro, dice, entrevistamos a otros, pero, lo que nos gusta de ti, es que entiendes que es cine, que no es realidad, que es cine, y que el cine, es un universo paralelo, no, no es la verdad, y el cine puede tener mucha verdad, pero también puede tener mucha ficción, y también puede tener mucho suspenso, y mucha tristeza, y mucha melancolía, y cosas que dices, esa es pura fumadez, y me gusta pura pinche acción, pero es cine, y todo, por eso es la magia del cine, y si tú lo entiendes, le digo, pues sí, porque, pues bueno, tengo conocimientos de la milicia, y luego me salgo, y me voy como escolta, y trabajar con empresarios, te abre la mente, yo te puedo decir, que le agradezco, de todas las etapas y facetas, que he tenido a lo largo de mi vida, yo a la que más cariño le tengo, es a la de protección ejecutiva, porque aprendí, como no te imaginas, nada más estar escuchando, a los empresarios hablar, estás ahí pegado, y yo les aprendí, cómo ven el mundo, cómo hablan, cómo se mueven, y yo nada más de ir manejando, y parando la oreja, tampoco son tus cuates, ¿no? Sí, no, o sea, pero yo los escuchaba, yo decía, a la madre, le giran la cabeza, y en cosas que yo empecé, como a copiarles, ¿no? A pirateárselas, así, la neta, y este güey hace así, y se viste así, y habla así, y se mueve así, y al paso de los años, me empezó a dar resultados buenos, en mi vida, ah, pues sí güey, si ese güey le funciona a mí también, y esa apertura mental, que me dio, el trabajar con empresarios, pues también me ayudó a entrar al cine, ¿sí me explico? Sí, claro, pararte y sentarte con la gente, y platicar con un director, y decirle, cuéntame tu visión, ¿qué buscas? ¿Qué te gustaría obtener aquí en esta película? Y yo veo que te puedo proponer, y entender, que es su película, que tú eres el asesor nada más, y que si algo no les gusta, por más que para ti sea, es que esa pinche toma, tiene que ser así, pues no me gusta güey, bueno usted que paga, no hay pedo, sí, así funciona, pero sabes que no es una decisión de vida, ¿no? Por decir, como en el ejército, y digan, oye es que hay que mazapanar ese cuero, no es que no me gusta, pues hay que mazapanarlo, y dices, ahí estás metiendo con la vida de otro güey, no estás metiéndote, ya en pedos que se pueden convertir legales, acá simplemente es el jefe, dijo, no me late güey, aunque tú creas que es lo mejor, te aguantas, pero quiero que el tiro le salga por atrás, oye pero eso no es real, no me importa, pero así quiero, a mí a ellos le llaman licencia cinematográfica, me voy a tomar una licencia, sí güey, no, Spiderman, tampoco le da la carta, no sé si te acuerdas de esta película, Spiderman no lanza mamadas, sí, les gusta, a mí me gusta, ¿no? Había una película que salió hace muchos años, donde, ¿cómo se llamaba? que no sé si te acuerdas, que una chava que disparaban, y hacían tiros curvos, ¿no? y la bala, ah no mames, si es un chingo, hace un margen de años, y la disfrutaba uno, pero dices, no existe, es como Shanghai football, güey, los supercampeones, pero es cine, ellos me dicen, has encajado muy bien, y la gente te ha recibido, porque también el gremio, es como el gremio de la seguridad, el gremio del tiro práctico deportivo, además les caes gordos, ese güey es bien mamón, chingasta tu madre, por más que seas bueno, y basta con que sea la opinión de alguien que pesa, como por ejemplo tú, ¿no? o sea, el pinchetón es una eminencia en el tiro, ah no digas, porque me prendo eso, no, lo que es el César, lo que es el César, pues si te llevaste una nacional, güey, no, pero bueno, si dices eso, es cierto, entonces basta que a veces, la opinión de alguien, que tiene a lo mejor, cierto renombre, diga una pendejada, para que se convierta en una verdad, y aquí también, el medio del cine dice, si el medio del cine no te recibe, no te recibe, güey, y se corre de boca en boca, que no, el boca no es un pendejo, es un mamón, es un bebé, y aunque no lo sea, ya no hay proyecto, y tuve también la buena fortuna, de caerles bien, y son bandas bien chidas, si no te puedes agarrar el chongo, así de fácil, y tienes que tener una actitud, como dices, a veces aflojas, a veces aprietas, porque si sales con la ideología del ejército, y la mayoría de la gente sale del ejército, de que solo aprieto, hartas, cualquier manguera se estresa, fíjate que el otro día, un vato me puso un comentario, en las redes sociales, pues si entonces te vuelves gato del cine, le digo, pues es que todos somos gatos de alguien, del que nos paga, o sea, yo soy gato, yo soy gato del cine, yo soy gato de mis clientes, trabajo con empresarios, soy gato de mis alumnos, soy gato de mi hija, güey, la que más me trae el pedo, de mis mascotas, un gato, güey, le digo, es como el soldado, le dije, tú carnal, porque es un güey militar, y le pongo, tú carnal, eres gato de un sargento, todos somos gatos de alguien, nada más hay que decidir, de quién quieres ser gato, yo me vuelvo gato de una productora, si así lo quieres ver, pero pues cuánto me está pagando, y qué estoy haciendo, y hacia dónde estoy llevando mi vida, yo soy un gatote, güey, le digo, sí, tú eres gato de un pinche sargento, que no sabe, güey, ni cómo, y que no te paga él, no sabe ni cuál es la derecha, ni cuál es la izquierda, güey, dice mano machete, mano morral, güey, y aquí te encuentras en todos lados, güey, todos somos gatos de alguien, mano machete, mano morral, güey, es que le dice, mano izquierda, flanco derecho, blanco izquierda, con cuál agarras el machete, con esta, y el morral, con esta, mano machete, mano morral, sí, no sabía eso, güey, nosotros somos gatos de alguien, nada más hay que saber, cómo te relacionas, y con quiénes te relacionas, sí, porque hasta los más chonchos, hasta los presidentes, son gatos de los presidentes, que tienen más power, o sea, quien guste, hasta el que se queda de presidente, el nuevo es gato del anterior, porque sigue rajando, así funciona, así funciona el mundo, la industria, a todos lados, todos lados, entonces, afortunadamente, yo digo, nada más aprendas a saber, con quién te relacionas, y en dónde vas encajando, güey. Oye, ahorita que estábamos hablando, no te voy a preguntar, cuánto se gana, ni nada, pero, bueno, o sea, al maestro al bañil, se le paga cada sábado, a las empresas, se paga cada quincena, a veces cada mes, cómo se paga el cine, o sea, no les pagan por noche, güey, también les pagan cada 8, cada 15, cómo funciona, como una nómina, de una empresa normal. Sí, por ejemplo, todo lo que es el crew, el equipo de trabajo, cobra por nómina, la nómina se paga, la gran mayoría de las veces por semana, tú trabajas de lunes a viernes, a veces grabas los sábados, un rato, medio día, pero por lo regular, lunes a viernes, tú cobras por semana, cada viernes, te va cayendo tu pechereque, y ya, a veces, es por cada dos semanas, por ejemplo, este proyecto que me acabo de aventar, a mí me pagan cada dos semanas, cada dos semanas, pum, ahí está el tosco, y ya no le ha dado pedo, pero, cuando estás de extra, o de, por ejemplo, o stunt, tú cobras por evento. Ah, porque esos güeyes van para un ratito, van para un ratito, van, le rompen un hueso, se vienta, se rompe un hueso, si no se lo hubiera roto, le doy mil barros menos, se lo rompió, se lo rompió, y tu hinche diclofenaco, güey, diclofenaco, y te quedó de boca madre, no güey, ¿qué crees que, por ejemplo, estamos grabando 0, 0, y hay una escena donde atropellan a un vato saliendo de un mercado porque lo van correteando los gafes, y este, y de repente lo prende la troca, y la escena se repitió tantas veces, porque no, no, no quedaba, hasta que de verdad lo atropellaron, güey, hasta que de verdad, si ya no se lo supo, y esa quedó, güey, no, pues si a huevo, ¿cómo nos va a quedar? fue real, fue real, o sea, ya lo habíamos repetido como 10, 12 veces, no me acuerdo, y este, y no, pues otra vez, y otra vez, y ese güey no le pagó, y como la película de Gogenia Derbez, güey, y la de, no se aceptan devoluciones, ¿no? y ya todo madreado, güey, y no se lo supo, güey, y ese güey no le pagan por cada pinche empujón, o sea, no se le paga, se le paga por todo el día, por el día, y depende, si es una escena de muy alto riesgo, le pagan por cada vez que lo repita, y si esa era de poco riesgo, pero se volvió de mucho riesgo, güey, o sea, si dices, oye, ¿sabes qué? si ahí te va un extra para, ya depende de su coordinador, como lo regocié, para que te pongas tu ultra vengue, güey, pero si es una prendida en llamas, pues si es por cada que te prendan el cerillo, ¿no? Si es una caída de dos, tres niveles de actores, pues cada vez que le brinques al vacío, ¿no? O sea, dependiendo, y esa escena, güey, ya de repente, madres, güey, porque hace cuenta que el vato tenía que salir corriendo, pero traían una pick-up, y entonces era como una tipo lobo, y ves como tiene la parrilla, pero el vato estaba medio chaparrito, entonces la escena, fue como chocar con una pared, güey, entonces la escena consistía en que le pusieron una rampita de madera, que no se ve en la escena, el güey llega corriendo, agarra impulso, y tenía que pasar por arriba de la camioneta, girar y caer, ¿no? Entonces, en esa toma, no alcanza, pum, y se lo lleva, chocó, compadre, sabes que era un escenario de Adrián Marcelo, ves que a ese güey le encanta llevar enanitos, ándale, se les peló, güey, ¿cómo han visto a este güey? No mames, y él lo aventó un camión por allá, pero el vato aguantó, no sé qué juego, porque de hecho cayó fuera de la colchoneta, seguimos, seguimos con la escena, y lo aseguramos, porque llegan los soldados, lo atoran, lo aseguran, lo trepan a una camioneta, y el vato ya está, que dijeron corte, y ya se levanta el estéfono y dice, corte y queda, y tú, no mames, oye, no, y el vato estaba bien, le dijo, no me fueron los madrazote, el madrazote, pero, no terminó en fracturas, no, no, pero es el riesgo que hay, no, a mí te cuentas, es como el que te dijo, no, es un stone, es un hombre de riesgo, lo que viniste, y así wey, o sea, pero si lo atropellaron, de veras, y es muy hume que dije, bueno, queríamos una escena de atropellado, la conseguimos, o sea, sí, y no, un ejemplo, cuánto puede ganar un wey, por hacer una buena escena, de un día, de algo así, wey, en, por puro pinche morbo, porque no sabe uno ni más, por ejemplo, en 000, tengo entendido, de los amigos stones, que trabajaron ahí, por semana, ya con horas extras, escenas de riesgo y todo, no dejaban su semana, por menos de 60, 70 mil pesos, de 60 mil, bueno, pues si vale la pena, que me atropellen, wey, si wey, dices, wey, pues atropella, me pasa un buenísimo, cuando quieras, que revienten una sandía, wey, me pinto, wey, de verdad, wey, que me atropellen, me pedo, wey, total, wey, lleno de hielo, sí, wey, escenas muy cabronas, wey, fíjate, te voy a mandar una escena, a ver si la encuentro, de una pinche película, es mexicana, y a la señora, le agarran, y le apuntan, con una pinche vereta, 92, y la pinche, y la agarra, y la agarra, con esta mano, y se la desarma, wey, o sea, se la desarma, y el otro wey, se queda con medio, con el pistolet en la mano, y se la desarma, esta, esta tu pistola, y dice, no mames, y el asesor, que pedo, esta película, es de chanfle, o que, sí, o sea, por ejemplo, a mí, a mí, cuando hicimos, cero, cero, Marcos, y el Chapo, me las tuve que aventar, todas las temporadas, wey, o sea, fue la tarea, porque me dijeron, quiero que la veas, porque quiero que cero, cero, las haga ver como, como cualquier, sí, y entonces ya las vi, y dije, pues órale, vamos a chambear, para, porque son competencia, también nacional, claro, y aparte, estas son de, la N grandota, y estas son de, ok, es como, es como, la del patrón, del mal de Pablo Escobar, me gustó mucho, la nación es buena, wey, es que, ¿sabes qué? Es que ese wey, hace muy, hace un match con la gente, o sea, terminas, terminas como el típico mexicano, adorando a un wey, que fue terrorista, y que fue el terror, que mataba a quien fuera, o sea, que valía madres, o sea, terminas diciendo, no manos, qué bueno era así, pero, el que te cayó bien, era el actor, o por apenas mataron al líder de Sicarios, y estábamos todos, no, chile, no, ¿por qué mataron al chile? El Chilips es un actor, ya está cobrando, otra pinche película, pero el de la vida real, era un hijo de su puta madre, o sea, peló un chingo de gente, aventó bombas en aviones, y mató, en realidad ese wey, era un hijo de su puta madre, terminas, terminan volviéndose tus héroes, wey, porque salen en la tele. No, y es que traemos esa cultura, también, de romantizar, el, el, al crimen organizado, wey, o sea, todo, yo, yo, de hecho, lo platicaba, en este proyecto, con banda de producción, y dirección, yo no entiendo, como es que México, México tiene, desde mi opinión, desde mi ignorancia, dos fuertes, en cine, comedia romántica, y narco, eso es lo que más produce México, desde mi opinión, no, y no puedo entender, como el narco, lo que son géneros de narco, en México, sea tan mediocre, así se los dije, por la neta, esa es mi opinión, como espectador, no como asesor, es mi opinión, como alguien que ve una película, está bien culera, wey, deberían de asesorarla, y no puedo entender, como es que, le metan tantos, miles de millones de dólares, para romantizar, al crimen organizado, porque la realidad, es muy distinta, y así termina, le digo, porque no le metemos, esos miles de millones de dólares, para enaltecer, el actuar, de las fuerzas armadas, porque el narco, siempre es el que se chinga, al soldado, el bueno, el de las mejores viejas, los mejores carros, y entonces, pues que dice el morrito, que de 15 años, que lo está viendo, yo quiero ser narco, pues hasta a mí, me dan ganas, un sobrino, hacía miedo, ya del pueblo, desapareció, se fue con el güey, y ya no apareció, es muy común, una película de eso, nosotros somos de allá, de San Miguel Alto, Jalisco, desde la zona, donde está, el señor de los gallos, no es más, no es más, el señor me ha hecho, no, no es nada, pero es de por allá, anda en la zona de los altos, toda la gente sabe, que es de los altos de Jalisco, y ya andaban ofreciendo, ahí está su troca, ahí están 15 bolas, y tú ya sabes, el radio, el cuerno, y usted véngase para acá, por 10, 15 bolas, morritos que no saben disparar, que no saben hacer nada, los van a matar, cabrón, no es de otra, eso van, son carne de cañón. El año pasado, a mí me tocó dar conferencias, en el Senado de la República, que me estuvieron invitando, y en alguna ocasión, yo platicaba con uno de los senadores, no voy a decir partidos, porque este pedo, no es para promocionar a nadie, y me decía, no, pues tú qué opinas, de este pedo, del crimen organizado, como militar, y de la chingada, le digo, pues para mí, un soldado y un militar, la misma chingadera, compadre, no, o sea, se me quedaron, me dijo, cómo te atreves a decir eso, es lo mismo, le digo, o sea, es lo mismo, pero, ¿cómo? te lo voy a explicar, le digo, mira, tienes a un, a un, al búcalo, güey, 15 años, 17 años, ¿no? En la sierra, sin acceso al internet, ni a la educación, ni al trabajo, ni a nada, güey, se están muriendo de hambre, y de repente llega un vato, con botas de avestruz, con un cuerno de chivo, y le dice, mi chavo, tenga, tenga unas botas, tenga su, su cuente, esa trocota es tuya, y 14 mil baros mensuales, ¿es una oportunidad o no es una oportunidad? Los reyes magos te las dan, claro que es una oportunidad, ahora, el mismo búcalo, en la misma situación, el mismo, pero llega un vato, con unas botas militares, un FX, le digo, y una Cheyenne, y le dice, tenga mi chavo, sus 14 mil baros, y dele, y me dice, este güey, el senador dice, sí, pero uno es legal, y el otro es ilegal, no le hables a la gente, de legalidad, carnal, cuando no hay ni que comer, no sabe, que es la legalidad, güey, no sabe lo que es el hambre, desde que estamos en la ciudad, tú dices, ah, pero se puede poner a vender mazapanes, en el pinche semáforo, allá no hay semáforos, güey, y no hay mazapanes, y no hay nada para comprar una caja de mazapanes, digo, nosotros hablamos desde nuestra comodidad, como alguien que nació en una ciudad, que bien o mal, con carencias, y lo que tú quieras, pero tuviste un techo, la carencia era no tener saldo en el celular, hoy te quedaste sin chamba, pero pues vas y compras unas pinches cajas de mazapanes, aquí a la central de Abastos, en Corto, y ahí pajalada, y órale, o te vas al semáforo, y limpias parabrisas por dos baros, y no hay pedo, pero allá, digo, no, güey, o sea, es que ahora sí, me caga esa palabra, pero hablas desde tu privilegio, y odio esa palabra, pero tienes razón, le digo, hay muchas cosas, que nosotros no las entendemos, porque no las estamos viviendo, pero vete a una comunidad, sí, sí, vete a la serranía, arrímate a la nombra, donde ni siquiera hay todavía pavimento, güey, exacto, le digo, pues claro que es una oportunidad de vida, entonces, la pregunta que yo les hago, y le dije ahí, delante de los senadores, le digo, la pregunta que yo les hago, ¿quién es el que va a llegar primero a ofrecerle la oportunidad? es el placo, güey, no, aquí, Bucalo, lo único que estaba esperando, es quién me va a dar la oportunidad, quién me va a ayudar, sí, porque aparte es gente que no conocen el mundo, nosotros, tú tienes redes sociales, tienes esto, tú tienes lo otro, lees, lees, estudias, ves videos, ves, ay güey, es que ahorita dijeras, todos nacemos con un celular bajo el brazo, ¿no? Nuestra nueva generación, ellos no, güey, o sea, a lo mejor ni a los 20, 25 van a tener, si siguen trabajando por 70, 80 pesos, todo el pinche día para pelar maíz, cosas esas, pues llega un güey que les da un boquete así, billetes que dicen, en mi puta vida lo había visto, presta, carro, viejas, armas, todo, y voy a ser como los de los corridos, jefa, y todavía los quieres juzgar, no mames, déjame, llevo a mis primos, y todavía los quieres juzgar, pero, pero tienes una industria que te lo está reforzando, o sea, y te van a hacer un corrido, mi chavo, el día que, dice cómo controlas, cómo controlas, por si la libre, la libre expresión, dice, dice el peso pluma, pues quiero cantar y le canto al narco, ahí están canciones, ahí están canciones, ahí están las lulas con cuernos de chivo y bazooka, en la nuca, volando cabezas, a quién se atraviesa, de Manuel Torres Félix, dices, güey, pero, por eso, pero, a poco, ahí nos podemos meter en el tema de, pues güey, también son libres de cantar lo que quieran, y en México jala, y ellos están cantando lo que sucede, y ellos están haciendo dinero por lo que sucede, a fin de cuentas es historia, hace tiempo subió una pinche imagen de Hitler, así, eso sí lo voy a poner en pi, porque ese pinche término, porque le maman las puentes algoritmos, subió una imagen de Hitler, que estaba muy chingona, con una suerte, que había un tren, y la chingada, de Oscar Schindler, estaba muy perra la imagen, la subí a Facebook, y me dijeron, bueno, no puedes subir, es una imagen que incita al odio, dije, no, 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 es una imagen histórica, pues estamos hablando de historia, no podemos negar, que las cosas pasaron, y ahí están, pero lo que quieren, es que la gente deje de hablar, de lo que salió mal, lo que salió mal también es historia, y también se tiene que aprender de eso, se tiene que aprender, una puta imagen, yo lo que le digo mucho a la banda, fíjate, yo por ejemplo, mis libros, yo los dos libros, los escribí en base a dos renglones, que leí de un libro, porque dice que, la gente siempre habla, de los que ganaron las guerras, las batallas, de los vencedores, dice, dice el autor, yo leí un libro que se llama, piensa y hágase rico, de Napoleón Gil, se escribió en 1937, carnal, ese libro, y dice, dice, si yo conociera a una persona, que tuvo todo para triunfar en la vida, pero que decidió no hacerlo, yo le invitaría una taza de café, y le diría, cuéntame tu historia, ¿cómo le hiciste para cagarla? Quiero aprender, quiero aprender, cómo no hacer las pinches cosas, entonces, yo de ahí, de ahí saqué esos dos libros, de cosas, que están mal, porque nadie quiere hablar, de las cosas que están mal, pero las cosas malas, son las que más aprendizaje, y sabiduría te dejan, las ganadas, dijeran, pues las ganadas, todo el mundo las cuenta, las perdidas, no cualquiera, no cualquiera tiene los huevos, para decirle, esas son las perdidas, cuando la cagas, aprendes mucho, entonces le dice a la banda, ¿quieres censurar a un güey, a los tigres del norte, o a no sé, X vato, porque cuenta, canta corridos, no, es que está, no, güey, está contando lo que está sucediendo, si quieres cambiar las cosas, tú cambias la cultura de la gente, cambias la narrativa, no viene desde las casas, güey, viene desde nuestra casa, le digo, ¿quieres este, cambiar a lo mejor el cine? Empieza a hacer, habla de los soldados, que se ponen la camiseta, a mí la banda me ha dicho, oye güey, participas en esos pinches proyectos, güey, donde hacen quedar mal al ejército, pues hagan algo, para que se haga otra cosa, para que la gente hable bien, le digo, ahora, yo participo en proyectos de cosas que suceden, y aún así, yo espero, y lo digo aquí abiertamente en tu podcast, yo espero, en algún futuro, tener la oportunidad de trabajar en un proyecto, de mucha lana, donde se enaltezcan las Fuerzas Armadas, al ejército, pero por algún lado tienes que empezar, se lo tienen que empezar a ganar, y es que, si hay ciertas, o sea, es como todo, como toda institución de seguridad, la policía, la casa, siempre hay gente que dice, no mames ese güey, y es mis respetos, pero por, pasa como, te ha pasado que, lees mensajes, y tú, hasta lo dijiste, el 90% de la gente que me escribe, dice, que chingón está tu jale, y el día este chinga, pero si lo lees, no te ha pasado que te pega más duro, un culero que te diga, que estás pendejo, contra los otros 100 que te dicen, que te aplauden, porque el cerebro se basa, güey, en lo malo, entonces las instituciones, es la misma, una institución es la misma, agarras, y de repente dices, puta, sale un güey como el de, el de Honorable, no, el de Honorable, sale un güey, y la gente piensa, que todo el pinche ejército, es la película de Honorable, no, de, 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 de la película de Honorable, lo voy a poner aquí, güey, así con un papelito, güey, no, Honorable, no, no, heroico, entonces toda la gente piensa, que por un pedo, todos, si me entendiste, entonces toda la gente piensa, policía malo, todos son malos, por un soldado malo, todos son malos, entonces, si hay gente buena, hay un balance, pero ahora tienen que empezar a ganar los buenos, güey, empezar a empujar a los malos, para cambiar esa pinche, y, y es nuestra cultura también como mexicanos, güey, o sea, yo te lo digo, ahorita me, me dices algo muy cierto, a mí antes me pegaba mucho la crítica negativa, hace años, hoy ya no, hoy les contesto, porque me cago en la risa, porque generan interacción en las redes, porque la neta, lo tomo con humor, y digo, esos güeyes son los que más te comentan, entonces, hay que contestarles, para que te talachen a tu favor, güey, es un cabrón que está trabajando a tu favor, y no le tienes que pagar una nómina, así que tenga movimiento, exacto, y no le tienes que pagar un puto peso, güey, ni los dos pesos que le di al del pinche parabrisas, se los tengo que dar a ese güey, güey, entonces, pero, fíjate, yo por ejemplo, leí, esto a mí me ayudó mucho, yo estudié metafísica, muchos años, y en un libro de metafísica, yo leí que dice, el ser humano, está acostumbrado a vivir, o de un lado de la mesa, o del otro lado de la mesa, pero no ha aprendido a vivir en medio, o siempre, o blanco, o negro, o negativo, o positivo, y desgraciadamente, los mexicanos siempre vemos lo malo de las cosas, y lo vemos todo muy negativo, como tú dices, a lo mejor, no mames, pinche Tom, te queda chido, esa barba se te ve perrona, y de repente, un día, no mames, pinche viejo ridículo, wey, y tú, ay, hijo de su pinche, hay que aprender a soltar esa parte, no, pintar la pinche barba de rosa, hijo de su pinche, ajá, entonces, de repente, si nos casamos mucho con la parte negativa, y es la que adoptamos para vivir, wey, que eso es lo más cabrón de todo, no, 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 lo malo no es, lo malo no es lo malo que pasa en el mundo, lo malo, es que vuelves lo malo parte de tu vida, y ahí es a donde ya valió madre, no, entonces le digo, hay que empezar a hacer las cosas, pero para cambiar algo, primero tienes que ver que vas a cambiar, tienes que cambiarlo tú, sí, wey, o sea, dice, puta, yo, algo que lo que yo siempre he estado en desacuerdo, los pinches tablazos, las gaseadas, y esas pendejadas del ejército, que dicen que para volverte hombre, digo, yo, yo te pregunto a ti, Tom, tú necesitas un pinche tablazo para sentirte hombre, no, no, tú necesitas que te gaseen para que te, para formarte un carácter, no, yo creo que lo único, es una pregunta hasta de sentido común, que cualquier persona lo puede responder, entonces yo digo, eso hay que cambiarlo, como los hombres que te van aquí, te van disparando acá y acá, pero para que yo lo cambie, tengo que voltear a verlo, y tengo que agarrarlo, y tengo que decir, a ver esta madre, y duele, hay que meter el dedo en la llaga, pero solamente así se cambian las cosas, no, entonces, hay que ver los problemas y agarrarlos de frente, wey, y alguien los tiene que decir, y como te digo, mucha banda, ahora que fue el día de la caballería, creo que fue hace como un mes y medio, dos meses, no me acuerdo, entonces quiero decir, cada una vez al mes hay algo, wey, en la sedesina, entonces andaba yo en la, en la calle, y dije, oh ya me están dando un pinche hambre, y yo la neta, para botanía, yo si no me quedo con hambre, y dije, no, pues aguanto, no, que ver, no voy a aguantar, y me paré, echaron unos tacos ahí por el Azteca, una birria, y vi unos, está en frente de la gasolinera, wey, este, la que se llama el Michoacanísimo, arriba, wey, yo vivo, ahí abajo, wey, ah si, ahí por el Michoacanísimo, ahí abajito, unas cuadras, a luego me pasa la dirección, un día vamos, y grabamos algo, wey, ahí un día echamos una pinche grabada, está chido, ahí, está bien buena, va, nos levantamos la del Patrón, ya quedase wey, oye, eso de hecho, ya escucharon, eso de hecho, y este, el siguiente podcast, desde el, desde la cantina, como la del disco de pesada, wey, no, así les decimos a esos weyes, que nos dan chance, wey, vamos a ir a algo, va, hasta invitamos a dos, tres bandas de los que andan, va, va, al pinche gorro, y tal, todos los que puedan, nos vamos a ir, va, a la comida, esta perra, wey, si, si, bien rifadísimo, esos weyes, bueno, el chiste que llegué, y estaban en la mesa al lado, unos vatos, y pues tú conoces al sapo, a kilómetros, los vi, y dije, porque, como, y como supiste que soy soldado, por tu pinche playera, que dice Sedena, wey, y tu corte, y tu puta mochilota, y tu mochila, que andas cargando, te has sentado en la silla, y tu mochila acá del hombro, bien fajadito, y le digo, y yo los vi, y dije, ah, están echándose su botana, están relajando la disciplina, chido, yo comí, pedí la cuenta, porque nada más me paré eso, ¿no? ¿Cuánto te debo tanto? Paso al baño, dije, paso al baño, he hecho una firma, ya me voy, ¿no? Y veo a uno de los vatos en el baño, y así literal, carnal, le estaban echando la firma, y me dice, me hubiera gustado conocerte, en otras circunstancias, y me dice, te daría la mano, no, carnal, y yo, así, ¿a qué hueles? Mira, son mate, y yo, qué bueno que te conocí ahorita, eres caballería, lolo, la mesa no te hubiera reconocido, ya me acordé de ti, güey, güey, nos quedamos 20, como casi media hora, platicando, a la puerta del lugar, yo ya me iba, y me dice, soy cabas, estoy en el activo, tengo 18 de antigüedad, tal, me encanta tu contenido, güey, te felicito, porque la manera, en que abordas los temas, y la forma en la que lo dices, y con los pelos de la burra en la mano, güey, eso es lo que hace falta, que alguien se sube, y que cuente las malas, porque las bonitas, todo el mundo te las cuenta, pero que alguien te diga, mira, y el pedo es así, y así, y así, y así, y así, y así los chavos toman mejores decisiones de vida, y no vienen nada más aquí por un año, y después se van, y si no están desperdiciando su vida, si vienen, que te escuchen, y que sepan cómo es el pedo, y le digo, ah, pues chido carnal, y fíjate, alguien en el activo, alguien de adentro, de adentro, y así, tú sabes que hay mucha gente que te estima adentro, hay mucha gente que te odia, y otros te estiman, pero es normal, así es la vida, dije en el escorpión de lado, que son haters, pero confundidos, son seguidores, fans confundidos, sí, es que así funciona, entonces, ¿qué le haces güey? ¿qué le haces? Nada, vives con eso, y vives en paz con eso, tampoco está mal que no te quieran güey, sí, no, no, es parte del balance que debe haber en la vida güey, sí, con lo que decías blanco y negro, me caes gordo, se vale, y no me tengo por qué ofender, no, te sigo, es como los puntos de vista güey, mucha gente te dice, de un pinche punto de vista, oye, ¿qué opinas de esto? y le dices, ah no mames, y le dices, bueno, ¿para qué me lo pediste? no, mira, no, no, es que yo te lo que decía hace rato, no tengo la verdad absoluta yo, pero estoy dando lo que yo pienso, y no lo que yo pienso, tiene que ser a huevo, lo que tú pienses, o que esté de acuerdo a tu ideología güey, yo no sé, a mí, para mí, si me hace una mamada güey, a ti si te que está que chingón, pues la rompas de la madre de usted güey, ya, si no te la rompes, yo tendría que decirte, oye güey, estaba yo equivocado, pero si no, para eso está la verga, a huevo, para pronto, ¿no? ¿ah sí? es que para los que no saben, me llovió en la noche y valió madre, es por eso no estamos usando estos micrófonos, cayó todo el agua encima de una iMac, y de una pinche grabadora de voz, chingaron a su madre los micrófonos grandes, hay que comprarlo, vamos a tener que hacer una vaca, y le vamos a tener que mandar al Tom, para que se haga una vaca, me voy a encuera de la birria, me voy a encuera, a huevo, a ver si no se va a tomar la gente güey, oye güey, todos platícanos esto, todos a ver, ¿cuál fue el primero que escribiste? según yo es este, no, liderazgo como el primer hito, ¿hace cuánto lo escribiste? febrero, marzo, abril, mayo, sacate bien, yo por eso dije es este güey, hace 16 meses, no mames, año y medio hiciste C, ¿y este a cuánto? luego, ese en febrero de este año salió, o sea, yo escribí ese, me tardé un año en escribirlo, el otro también me tardé un año en escribirlo, entonces, primero escribí liderazgo como las fuerzas especiales, y la neta, surgió por varias razones, la primera, o sea, hubo varias, hubo un pendejo que una vez me dijo, pues ya, fuiste soldado, y fuiste especiales, ya eres escolta, pero como burlándose, ¿no? y resulta que no sé, ¿qué, qué, al rato vas a escribir un libro? está bien, no es mala idea, buena idea, y te voy a regalar el primero, por pendejo, por otro lado, yo siempre tuve en la cabeza la neta, el chido, como que me gusta leer, entonces, todas las personas que les gusta la lectura, sueñan con algún día escribir un libro, ¿no? Sí, entonces yo lo traía en la cabeza, pero yo decía, pues a lo mejor, no sé, güey, cuando ya esté viejo, ¿no? Ya te rucona, a lo mejor, que ya no tenga nada que hacer, y la otra por mis alumnos, porque, pues luego das los cursos, te empiezas a involucrar con ellos, porque, pues yo les digo, somos una familia, no, no, esto no, sí, somos una empresa que da capacitación, pero, pues, hemos creado una familia, pues ya llevamos nueve años, ¿no? como empresa, entonces, yo decía, pues, ellos me dijeron, pues un libro, escriba un libro, y algo que, es un mago escribir un libro, y, pues, nos trepamos al barco, y empezamos a, pues no sabes cómo escribir un libro, digo que yo he intentado hacer como tres, y como a las cinco, diez ojas, digo, a la verga vos se quiere haciendo videos, voy a volver a jugar Warzone, a la chingada sumar, güey, échame el control, hija, sí, sí, no, la neta es que, sí está, al principio fue muy complicado, tomé cursos, busqué asesorías, me llevaron al baile, me robaron un chingo de dinero, me bajaron como ochenta mil barras, güey, sí, güey, o sea, entre promesas falsas y la chingada, pues prueba y error, ya estaba a punto de mandar a la chingada todo, pero la idea original era escribir un libro, mandar a imprimir cien copias, ahí con mis alumnos, fin de la historia, ¿no? y pues, sí, pues veo que este dice best seller, más de cien mil copias vendidas, su puta madre, sí, güey, hemos mandado libros a Estados Unidos, a Canadá, Italia, a España, a Venezuela, Colombia, Chile, oye, y esto para los papás, luego es un pinche, luego bien cabrón, no, que un hijo, jefe, ¿vives con tus dos jefes? sí, están en vida, bueno, es que los míos ya uno falleció, pero se separaron cuando yo tenía cuatro años, entonces, sí, sí, pero oye, güey, ¿qué te dicen tus jefes? porque escribiendo libros así como que llegas con los jefes, digo, de ellos te conocen, saben tu trayectoria y todo el pedo, pero como que un libro, es como una, es como una estatua, es como una escultura, es un trofeo, ¿no es? mire jefe, ahí está mi libro, jefe. Pues sí, güey, porque, pues imagínate, vienes del barrio, o sea, yo por ejemplo, yo soy barrio, barrio, ¿no? Saludos a toda la banda de Iztapalapa, Iztapalapita, ¿de qué zona? De, un tiempo vendimos nosotros, cuando yo recién me casé en el 2004, güey, bueno, nunca me casé, me junté, y hasta se me separe, bueno, eso lo bueno, eso lo puedo quitar, güey, si no, mis hijos van a decir de que, no, vamos, eso lo edito, como lo edita Fabián, lo quitas Fabián, ese cachetito, un tiempo vendí yo, en Santa Cruz, me llegó algo, güey, en la calle 17, en la ropa de San Martín, Texmeluca, en el chicharilla, cuando recién me junté, güey, cuando nació mi hijo Fabián, más chiquillo, bueno, el que estaba hace rato, ni tan chiquillo, no sé, güey, pues sí vendimos mucho tiempo ahí, güey, sí, no, ya era así, de esa madre, ahorita seguido voy y compro en el tianguis, que está en el del eje 6, que mandaron el de las torres, claro, me encanta chacharearlo, yo también soy de banqueta, de los tacos dígado, de 10 bar, estaba en 8, ya subieron a 10, pero me vale más de 8, bueno, yo iba al tianguis de Santa Cruz, a los de tripa, que estaban allí por el mercado, ah, pues esos son a los que están, que enfrentito se ponía el de los tepaches, y de esas que hasta sentías que se te caían los dientes, se lo picó, esa que estaban, yo ya no les he hecho salsa, güey, ya no tiene mucho, fuimos hace como, un año fuimos, y ves que esa madre es como de salsa de árbol, con cacahuate, y le di la primera mordida, y dije, no puedo, y mi suegra, yo a mí me lo dan dos, te dije, no, yo estos o los regreso, los lavo, a la verga, yo no, pásame tantita, la salsa de los tacos de tripa, es el infierno, tampoco no, te lo juro que yo decía, lo lavo, si te puedes reír, no pasa nada, no, te lo juro que era un infierno esa salsa, hubo una probada, dije, no, no, y se los regreso, yo ya me los he hecho, y todavía les echó más, dije, ah, se va a burlar de mí, desde entonces yo no les pongo salsa, güey, no, no, es un infierno, esos tacos le eran legendarios, no, si, de hecho los movieron al eje 6, allá están, buenísimos, es que tiene un sabor, como nos quejamos de los pinches chinos, si nos comemos las tripas donde va la caca, güey, papá, cómo nos quejamos, con cómo te juzgo, si vieras la que me como, güey, feo, güey, entonces, haz de cuenta que, pues sí, o sea, yo vengo del barrio, güey, el tema de los libros, yo tuve una relación complicada, o sea, mi jefe, mi papá, mi padre biológico, me abandonó cuando yo tenía, estaba el morrito, se fue a la ver, le latía el churro, fue por cigarros, nunca regresó, la típica, fue por cigarros, piedra, el resto y el derivado, y era bien loco, ¿no? Entonces se fue cuando yo tenía como cinco, y este, pues la neta, qué chido que se fue, ¿no? Y mi jefa, pues volvió a rehacer su vida, y mi padrastro, pues siempre, digo, le agradezco mucho lo que hizo por mí, en la parte, pero pues sí, tuve una relación muy dura con él, o sea, para él yo siempre era un pendejo, un bueno para nada, y el esto y el otro, iba a ser un fracasado para toda la vida, ¿no? Ahí está era. Y entonces, este, pues sí, ¿no? Ya cuando... Es cuando te sabe más. ¿Eh? Es cuando te sabe más un pinche logro, porque dices, a huevo, todos iban en contra, y mira. Sí, sí, la neta es que sí, cuando saqué el primer libro, pues sí, mi jefa como que dijo, ¿cómo? No, ya tengo un libro, ya lo escribí, aquí está, porque tampoco sabían que estaba escribiéndolo, o sea, ya se enteró cuando lo lancé, y le dije, pues aquí está, ya escribí mi primer libro, no mames, ¿cómo que escribiste un libro? No, ya escribí un libro, y yo a mi jefa como que, bueno, la relación con mi padrastro, y mi jefe, mi padre biológico, apareció hace, dos, tres años, dos años, no mames, ¿llegó? Hace dos años, sí, y dijo, ya encontré el Oxxo, güey. ¡Mamá, sí, güey! No me tocaron una salpicada de esos pinches libros. Sí, volvió a aparecer, ya mi jefe, y ya obviamente, ya lo habíamos trabajado esa parte, ya habíamos sanado esa parte, llevamos una relación cordial, mi padre biológico y yo, mi, mi, chido, o sea, la neta es que, ¿para qué andas cargando pendejadas toda la vida? Sí, pues sí las cargas, güey. Sí, sí, no, yo la cargué muchos años, o sea, sí, tuve que trabajar mucho con eso, y este, y pues ya, como les digo, mi jefa me dice, pues pida, o sea, es pinche bueno para nada, porque pues siempre el pedo con mi jefe, de que mi, 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 mi jefe, o sea, mi padre, mi padrastro, siempre decía, consíguete una chamba, este, veinte años, te jubilas, no está hecho para mí, no, 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 yo quiero una empresa, yo quiero mi libertad financiera, yo quiero, no, mames, pendejadas, y ahora, pues sí dice, verga, si tú sos una empresa, y sí, 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 es que a lo mejor, nos cerramos, nos cerramos, por si yo veo a mis hijos jugando mucho videojuegos a mi hijo, y un tiempo estuvo en la selección de eSports, güey, juega una madre que se llamaba Valorant de Malazos, güey, igual puro CQB, en la de la escuela, en el OVM, y de repente, pues yo me cerro, y de repente, pues a lo mejor, como no es de nuestra época, nos cerramos a que se pueda vivir de eso, güey, como los, no te dicen que estás pendejo por tener un canal de TikTok de YouTube, güey, sí, no, piensan que TikTok te paga, güey, son sus pendejos, pero piensan que somos gente como que, ese pendejo hace videos para YouTube, ese pendejo hace videos para TikTok, güey, hoy en día es una forma de generar dinero, es más, hoy en día, todo se vende más por redes sociales, que con un local fijo, güey, en todo el puto mundo, o sea, hoy en día, el güey que dice, yo leo el periódico, porque de ahí busco, quien vende una casa, está podriendo, güey, hoy en día se usan las pinches sociales, para todo, lo que quieras, una vez, hace como tres años, un güey me puso, ya no sé estos pinches cursitos en redes sociales, ahí se ve el nivel de empresario que eres, y yo dije, compadre, ¿cómo te explico, que te la quise, te lo explicaría, güey, pero no lo vas a entender, pues yo recién cuando compré mi primer micrófono, al 30, fue un 30 de abril de 2018, entonces, no recuerdo cómo llegué a mi casa, y le dije a mi mujer, mira, pues hace ya seis años, o sea, yo ya llevaba lo de las armas desde el 2012, pero ese día, alguien, algo, me dijo, voy a hacer un video, grabé un pinche video, bien culero, de una conversión de una PC-07, que tomó muy culero el video, y después empecé a leer, qué audio, qué video, qué la chingada, y fui, compré un pinche micrófono, pero yo un Blue Yeti, como de dos mil baros, para mí era una fortuna, dije, no mames, dos mil en un pinche micrófono, pero sé que tiene que tener un buen audio, no sabía ni usarlo, entonces que llego con mi caja, y que me dicen, está mi cuñada, me suena, qué pello eso que es, pues un micrófono, como para qué, voy a hacer videos de YouTube, mames, te he dicho, viejo ya le pegué, ya le tronó el chocho, hasta yo mismo dije, viejo ya, viejo estás bien, estoy seguro, güey, hasta yo ya estoy seguro, o sea, fue hace ocho años, ya tenías treinta y cinco, de los treinta y cinco, esta madre, pues te dicen, bueno, es para ti, qué pedo, y de repente dije, no, sí me gusta, güey, y me vamos a hacer videos, llega un momento que se te hace, generas, no sé si son endorfinas, dopaminas, lo que generas, de cuando a la gente le gusta tu contenido, y sube y le dan like, genera un pedo de aceptación, o emocional, y dices, a huevo, chinguele a su madre, todo, y ahí te das cuenta, de que todos tenemos algo que darle al mundo, algo bueno, güey, o sea, porque, por ejemplo, yo veo tu contenido, no mames, pinche Tom, sabe un madral de armas, güey, o sea, sabes mucho que muchos militares, mucho más que muchos militares, güey, la neta, o sea, hay cosas que yo he aprendido en tu canal, güey, o sea, honestamente te lo digo, hay veces que digo, ay, yo no lo sabía, güey, ¿no? y este, pero, aparte es catártico, güey, o tú te clavas en tu pedo, sí, sí, y sacas tú, y que le ayudes a la gente por medio de un video, a resolver una duda, lo que tú quieras, güey, lo que sea, pero ya le, ya, o hasta diciendo una pendejada, ¿no? porque luego en otros videos me cago de la risa y digo, ya me reí, güey, es bueno, ¿no? Entonces la banda luego dice, ay, haciendo pinches videítos, y dices, güey, si supieras lo que hay atrás de todo esto, ahora que yo me puse ya al tema de YouTube, y lo agarré hace que un mes, mes y medio ya de manera, digamos, formal, por así decirlo, dices, no, mames, no, Madrid, y la edición, y el crudo, y el audio, y qué palabras puedes decir, qué palabras no puedes decir, y qué, y cuántos minutos empezando, exacto, y lo que decíamos hace rato, ¿no? Que me pasaste la pauta, cómo emparejas el audio, y tú dices, ah, y ahora ya aprendí algo nuevo, ¿no? Sí, todo el día, todo el tiempo, yo de cine estoy, estaba yo fascinado, güey, cuando, cuando estabas plantizado todo el cine, y viera, güey, un cheto, es más, de repente, todavía me siguen saliendo un chingo de preguntas, pero a lo mejor las vamos a dejar para un segundo, pinche, nada más de esa pinche escena de los 80 cabrones, ah, sí, güey, no, es un mundo, y dije, 80 güey, a mí me fascinan las pinches escenas donde la gente se agarra balazos, y dice, oye, en balaceras, ah, y güey, de cerquita de ser un pinche éxtasis, tres mil doscientos putazos, todo espando para todos los, y ustedes viendo, a ver dónde está bien, dónde está mal, eso es un, es algo bien chingón, y eso no tenemos acceso, pues muchos como ciudadanos, ver a alguien que asesora, saber de, cómo se asesora un evento de esos, o sea, hasta dónde los llevas, que, a ver las uñas cortaditas, a ver que, las rodilleras, las coderas, las botas, las capritas, y si viene el pantalón, todos pantalones negros, todos azules, y cómo va a tirar la cámara, un pinche gorro, usted para acá, esta toma de aquí, o vamos a hacer zoom, y hay veces que, por ejemplo, te dicen, tú vas a caminar apuntando de aquí hacia allá, pero si caminas apuntando normal, el ángulo de la cámara no te agarra bien, entonces le llamamos algo que le decimos, chitear, es engañar a la cámara, ¿no? Entonces, chitea, chitea a la izquierda, chitea a la derecha, entonces tú, en teoría, estás caminando todo chueco, tú lo ves, y dices, está caminando todo chueco, pero cuando lo ves en cámara, y dices, no mames, se ve que va de, se ve bien chingón, y se ve bien virga, y se está un chiteando con la cámara, entonces todas esas cosas que uno aprende, entonces yo digo, está chido hacer un video, de lo que cada quien hace, porque, tú puedes inspirar a la juventud, a lo mejor hay alguien que, un morrito que dice, no conoce el tiro práctico deportivo, y ve los canales del Tom, y ve los videos que sube el Tom, y dice, ah, me late, yo quiero hacer eso, ¿no? lo que decías hace rato, diciendo a la banda, hay otras cosas que puedes hacer, yo por ejemplo, ahora fui a dar una conferencia, a Tijuana, hace, en abril, creo me parece, y le decía yo a la banda, o sea, tú sales de la milicia, como la banda que viene de arma, que son las que la tienen más pelada, los servicios no, los que vienen de arma, infantería, artillería, blindados, etcétera, ellos la tienen más pelada, porque afuera, o poli, o guardia de seguridad, o seguridad privada, o sea, o policía, o seguridad privada, o maña, puedes hacer muchas cosas, sí, pero te tienes que, eso te implica reinventarte, estudiar, aprender, papá, papá, le digo, pero le decía yo a ellos, ahora te metes de escolta, ah, pues voy a ser escolta, voy a ser jefe de escolta, y ahí quedó tu visión, no, güey, ¿por qué no te pones a estudiar, sacas una carrera, puedes poner tu propia academia, puedes volverte coordinador de seguridad patrimonial, y estar ganando 60, 70 varos al mes, digo, ¿por qué no te metes, por qué no te chingas una licenciatura, una maestría, o ya las puedes hacer en línea, y vas por una dirección de seguridad patrimonial, ¿cómo te caerían 200 mil varos al mes? Ah, sí, y entonces queda la banda así, le digo, cine, no tienes idea cuánto gana un asesor de cine, güey, esto es nuevo, para nosotros otra banda es nuevo, y ganas un varo, y es algo que apenas empieza, digo, dentro de 10 años, el asesoría de cine en México, ya va a ser de cajón, y a lo mejor va a haber hasta una especialidad en las pinches carreras, el pedo de lo que es, no sé, es comunicaciones, sí, como comunicaciones, va a haber talleres, o, porque siempre aprendes algo nuevo, porque el mundo está dando, vueltas, está evolucionando, le digo, entonces, la banda que ahora que fui en Tijuana me dicen, es que eres una inspiración, le digo, no, simple y sencillamente te estoy diciendo, hay más, puedes hacer más, hay mucha banda que en el ejército que tiene un chingo de capacidad, carnal, un chingo, gente bien inteligente con un chingo de conocimiento, desgraciadamente no sabe cómo explotarlo, le digo, entonces, mira, puedes hacer cine, te puedes volver asesor de cine, mira, puedes ser coordinador de seguridad, mira, puedes poner tu propia empresa, mira, puedes, puedes ser asesor, puedes hacer, soy asesor empresarial en materia de seguridad patrimonial, o sea, así se puede, obviamente requiere de, pues, un esfuerzo, estudio, constancia, actitud, si quieres ganar bien, acostumbras a dormir mal, después te cobra la pinche vida, la factura, con el pinche sueño, pero, pero en realidad no puedo, yo no puedo dormirme a las 10, como dicen los jueves, duérmase usted a las 10, y duerma 8 horas, no puedo, si me voy a acostar a las 10, mi cerebro no se estaciona, güey, dice, párate, déjate serte pendejo, y me dé a chamar otro ratito, ah, bueno, está bien, es lo que platicamos, ¿no? 6 y media de la mañana, mi cerebro me dice, ya levántate, se te va a hacer tarde, ¿para qué? no lo sé, pero se te va a hacer tarde, bueno, ya vale, sí, entonces son cosas así que dices, güey, para lo que vayas a hacer, me llegan un chingo de mensajes, de repente, carnal, a las redes, al Instagram, al Facebook, no sé, TikTok, y me dice la banda, güey, yo compré tu libro, güey, me sirvió, y me ayudó, no son las 100 mil copias que vendiste, es a la gente a la que le pudiste ayudar, güey. Oye, ¿a qué público va, dirigido a los chavillos, a todo el mundo, parejo? Es que la gente lo ve, dice, fuerzas especiales, sí, son historias de la milicia, que nunca sucedieron, y es que, como la señora del meme, la chueca, son historias de la milicia, que nunca sucedieron, sí, pero después de cada historia, viene una parte que se llama, interpretación e implementación, a la vida civil, y cuando lees esa parte, y lees la historia y las juntas, dices, a mí me pasa ese pedo, y soy arquitecto, soy ingeniero, soy estudiante, soy ama de casa, soy comerciante, soy eso, entonces me dicen, son historias que sí, sucedieron a la milicia, y los soldados, sucedieron a soldados, pero que si te das cuenta, la problemática, que se cuenta en la historia, le sucede a todo el mundo, y te dice, ¿cómo lo puedes solucionar? entonces, eso es lo que dice la gente, mames güey, yo voy a la escuela, yo soy ama de casa, yo soy estudiante, yo soy universitario, yo soy comerciante, yo tengo un autolavado, güey, un vato que me compró, me compró ya los dos libros, que tiene pollerías, en Estados Unidos, güey, es como de, trabaja como en cadenas de, o tiene cadenas de pollo rostizado, a otro mamá, ¿cómo van a ser los pollos hermano? Hay el que dice, leyendo mi libro, güey, eso se dice, es un meme, güey, de ese güey, cuando el Hank, cuando el Hank está viendo el picho, el libro del baño, güey, donde se da cuenta, que el picho Walter es el hijo de la chingada, y que está así, güey, que es mi libro, que es tu libro, güey, me acaba de dar una idea, lo voy a buscar, y este, entonces, este vato que tiene pollerías, me escribió, güey, me ha servido en mi negocio, y digo, qué chido, güey, qué chido, y creo que el podcast, güey, o sea, el podcast hace eso, tú invitas a gente que viene aquí, ve tu contenido, tú cuentas tus historias, yo veo tus videos, y luego veo acá, te brayas, ¿no? Y yo estoy ahí, y aprendí un chingo. Y es que luego ando solo, güey, eso me he ido medio acostumbrando, pero grabar solo, la neta, sí, me he ido acostumbrando, pero es que luego, ¿sabes qué? Bromeas, ahí estás, tienes la pinche cámara, y quieres hacer una broma, que a lo mejor, cuando otra persona rebotaría, y ah, pero no mames, ves esa madre, y como no te sonríe, y tú así de, no, creo que enoja, ya me voy a la verga, si quieres hablar, sí, ya vi que no, ojalá, o sea, tú mismo no sientes esa pinche, déjame decir algo, no, sí, a mí me cuesta un pedo, a ver si no se nos mete la pincha, güey, no, yo creo que tarda, güey, yo creo que ayer, porque llovió muy culero, y de helado, no mames, me separé el domo así, güey, te lo juro, el domo está separado así, no hay forma, bueno, ya sé, voy a tener más leche un poquito, mi chavo va y baja esos dos tabiques, vamos a ver, no tenemos pinche miedo, así ya podrás decir, güey, que tus libros se mojaron exactamente aquí, oye, y este, bueno, si ya nos platicaste, habla de cuestiones de liderazgo como fuerzas especiales, pero trae muchas historias, historias que, esto me dio parálisis a mí, güey, que no pasaron, que no pasaron, que no pasaron, nada más sale normal, güey, que tranza, creo que este, güey, que nos ha hecho una hora este, güey, no podía mover, no te burles, buena madre, no mames, yo hasta te escribí, ya viste, lo invité, lo invité, no, yo te escribí, güey, sí, para burlarme, pero también para decirte que sanabas, güey, oye, oye, entonces te lo hiciste en, ¿qué? ¿en febrero? Sí, terminé de, haz de cuenta que yo terminé de escribir liderazgo como fuerzas especiales, lo lanzo, y descansé un mes, y me puse a escribir comando, que los dos hablan lo mismo, liderazgo, asertividad, desarrollo profesional, o sea, no son libros de motivación, no, o sea, porque luego la gente piensa que liderazgo es motivación, no, o sea, son estrategias, a base de historias, porque yo también decía, el mexicano no lee, tenemos un déficit de lectura, muy cabrón, entonces yo decía, güey, ¿cómo haces leer al mexicano? Historias al mexicano, el mexicano le maman las historias, chiludas, chiludas MX, son chiludas, son chiludas, a los secos ya, entonces es una chiluda, güey, cuando nos agarró la lluvia con el búcalo, pero obviamente, este, tienen una estructura, tienen una forma, tienen un propósito, entonces es una chiluda, sí, bien organizada, pero este ya no es de historias, ese también es de historias, pero nada más cuento dos historias, ok, muy detalladas, y a fin de cuentas, no son historias que dijeras, un día estaba yo dormido, y de repente dije, no, 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 de vivencias, que las vivencias terminan haciendo tu personalidad, güey, exactamente, o sea, si la gente quiere conocer al búcalo, compran sus libros y saben lo que, saben cómo piensan, de lo que piensan, de lo que ha vivido, de lo que ha vivido, y de cómo ve la vida, chingón pinche, ¿cuántos años tienes tú, güey? Voy a cumplir 37, güey, ah, no, 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 se ve que haces un chingo de ejercicio, güey, sí, la neta sí, la otra vez que yo vi que estabas en la gimnasia, que dijiste el pinche mundo de, un pinche mundo sin mamados, sin mamados no hay paraíso, no hay paraíso, güey, yo iba a hacer la misma, pero cuando estaba yo grabando y quise levantarla, dije, no puedo hacer las dos al mismo tiempo, no, la chingada es buca, mejor grabo, mejor voy a ponerle a hacer otra cosa, güey, ah, la neta sí, el gimnasio, el ejercicio me ha latido, entonces, entre que el gimnasio hago jiu-jitsu brasileño, MMA, y cosas, te laten los putazos, güey, sí, como debe ser, sí, sí, la neta sí, pero ya de una manera más sana, no, o sea, de andarte aventando tiros en el barrio, fíjate que es lo que estaba el otro eso ahí, hace no mucho, hace como dos días, a ver también, no, 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 en su interior no tiene el poder, generar agresión, ni violencia, ni para defenderse, y un pacífico es aquel que puede dominar la fuerza, técnicas de violencia, de fuerza, de defensa, que no necesariamente las va a usar, a menos que tenga la necesidad de usarlas para defender su integridad, y es cierto, es como un borrego, un pinche borrego es pacifista, por más que le hagas un borrego, bueno, uno que otro sí te da topes, pero muchos borregos, pues están los cargas, les pegas, los pateas, y nunca te van a agredir, y un perro es diferente, a un perro pégale, 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 y no, esa se va a emputar, y te va a dar una pincha, y te va a dar una mordida, y te va a dar una mordida, y te va a dar una madre, y los borregos no, bueno, una vez mi sogro, mi sogro mucho tiempo hizo barbaco, como decía, es una chica, por ejemplo, la chica está buena, es que ayer fue su cumpleaños, un saludo a don Pablo, sabes que, está muy bien buena esa pinche historia, porque un día me dijo, no, el borrego tiene un estándar muy alto de dolor, no se queja cuando lo matas, no queja, no llora nada, y pues como, cuando vi al primero que mató, si lo pone de cabeza, le atraviesa la garganta, con que chingados quiere que llore, o sea, como puto se va a hacer, o sea, si le corta la garganta, o sea, con los ojitos, no, no, es que no llora, no sufre, dije, nada más, o sea, este güey no fue la que la de biología, no, no, se aventó un tiempo, tuvimos borregos, dejamos nada más por pinche experiencia, tuvimos borregos, y cuando empezamos, mi sogro dijo, no, yo, sin vacunarlos, no, yo ya escuché, don Pablo, y ya compré la medicina, vamos a vacunarlos, contra mamá de media, intramuscular, va entre el músculo y el cuero, va así, o sea, busca el cuero, levanta uno, y así, no tengo tiempo, y le sacía la china, güey, y aquí va, pásame el otro, no mames, un día que manchamos como 6, 7 borregos muertos, con saliva en la boca, a los pulmones, o quién sabe dónde iba a parar la mincha, mi víctima, ayer lo estaba recordando, cuando le digo, se acuerda cuando, hace como 15 años, de que hacíamos eso, echando perderse a prender, no, no teníamos ni para comprar muchos borregos, y se nos morían, por una mala inyección, oye, y dónde pueden comprar tus libros, la verdad es que, nosotros, nos encargamos de toda la logística, de toda la producción y distribución, porque aquí viene algo bien curioso, para toda la banda, que quiere escribir su libro, porque muchas semanas, acerca de cómo le has hecho, si tú quieres meter tus libros, a plataforma, por ejemplo, con Amazon, o con Mercado Libre, o incluso a librerías, te cobran un porcentaje, obviamente, y le tienes que ceder, los derechos de reproducción, y de distribución, o sea, los derechos, o sea, ya no es tu libro, si nada más fuera la, la distribución, pues no hay pedo, nada más lo vas a distribuir, y te vienen dando, un 30% del valor total del libro, entonces, y déjate de eso, de que nada más te van a dar un 30%, sino que, aparte es, aventar tu libro, como, y se queda como una aguja en un pajar, si tú lo avientas a una librería, con un millón de libros, y con tus redes sociales, tú sabes que tanto le chingas, ¿a poco no lo has notado? de repente dices, esta semana no quiero grabar, o dos, tres días no grabas, no grabas, y el pinche, y así se va, no mames, me está yendo la pinche gente, no se te va la gente, pero las vistas bajan bien, esa madre es, es adictiva, pero aparte es constancia, es constancia, como toda la vida, te entrena, como toda la vida, yo pienso que YouTube te entrena, más que otras redes sociales, porque te obliga a ser fuerte, YouTube, no subes un video en TikTok, y sin ser nadie, de repente tienes dos, tres mil vistas, y en YouTube, súbete un video, y tienes, al principio tienes siete vistas, y dices, yo lo vi cinco, para revisarlo, las otras dos, no sé ni quién fue, en TikTok cualquier guay, se vuelve viral, en TikTok nada más, basta que digas una pendejada, para que te hagas viral, en YouTube no, en YouTube está tu comunidad, te enseña a crecer, si YouTube es la fuerte, hoy en día, si quieres fortalecer, agarra YouTube, si la neta si, entonces nosotros decidimos, porque también digo, que buscamos ayuda, asesoría, y me dijeron, sabes que, ahora si lo metes a Amazon, 30%, pero aparte, si tú quieres que tu libro, aparezca en los motores de búsqueda, de Amazon hasta arriba, tienes que pagar publicidad, ah ok, de ese 30%, de ese 30%, ok, sí, entonces decidimos, crear nuestra propia página web, nuestra propia estructura, y nosotros nos encargamos, de toda la distribución, reproducción, y nos quedamos con el 100% de la utilidad, ¿cuánto, digo, cómo se llama tu página web? profesionalesenseguridad.com.mx, a ponérselas por acá, ajá, o, mira no mames, tú trajiste ese güey, que es un tapiche, o lo pueden pedir directamente, también al whatsapp, tenemos un whatsapp, destinado para libros, que la mayoría de la gente, este, nos lo piden al whatsapp, se les hace más sencillo, y incluso ahí lo pueden pedir, has afirmado, y muchísima banda le dice, ah, también lo das personalizado, sí, sí, o sea, muchísimos libros, no tienes idea, a mí es algo que me sorprende, ponle la firma, y dedícamelo, y sí, con mucho cariño, no hay pedo, y este, entonces, ya es más fácil por el whatsapp, nos mandan un whatsappazo, y quiero el libro, les decimos, ah, pues, ustedes encargan paquetería, todo el pedo, y les armamos su paquete, ah, que broto, sí, sí, es una buena chamba, o sea, a mí cuando yo vendíamos gorras, yo decidí dejar vender gorras, mi mujer fue la que dijo, no, ya vamos a seguir, es que ya tú hasta la madre, de que un güey te pide una gorra, y mándasela, que un güey quiere ese pomer, y que otro güey quiere acá, y que la pinche gorra cuesta lo mismo que el envío, no, ya, no, digo, no, no, a veces no, no costea, sí, a mí por ejemplo, me dicen mucho, oye, ¿por qué no sacas tus parches? le digo, el domicilio, que lleguen así, vuélvete distribuidor de paches en tu zona, güey, pero con el tema de los libros, pues es diferente, y así es como lo hemos hecho, digo, es una chinga, el equipo de trabajo está en putiza, sí, pues haciendo cajas, en pagando, en playando, y listas, y me mandan listas así de, tenemos todos estos, son con dedicatoria, y eso, pues yo lo hago a firmar libros, a firmar libros, qué chingón, güey, porque sabes que en muchas casas, es lo que decías hace rato, exactamente, si eso es algo bien acertado, hay alguien, en el, o de la red, hay alguien esperando un mensaje, de algo que le llame la atención, güey, y a lo mejor no les llama la atención, a un güey dice, no me llama la atención, Carly Ruiz, no me llama el escorpión, el Luisito, ah mira este cabrón, no lo conozco, pero dice esto, esto y otro, y empiezan, se meten a tu, al bórtice, se meten ahí, al pinche núcleo, empiezan, ah no mames, mira este güey, y hay veces que dice, pero dice lo mismo que otros pendejos, sí, puede ser, pero con él lo entendí, y así pasa, o sea, y es algo bien raro de las redes, porque luego dices, este repite lo mismo que este, o es la misma filosofía de este, y este y este comparte lo mismo, nada más le cambiaron dos, tres palabritas, sí, pero resulta que el Tom conectó, con este güey, tu forma de hablar, siempre, y hizo click, y eso es lo que importa, a mí muchos me dicen, güey, que soy bien grosero, güey, no mames, es bien grosero, cuando usted me compre mis micrófonos, o mi esta pendejada, que se me mojó, usted me dice lo que hagamos, yo pongo su mano, sin pedo, si usted me compra mi mamada, hasta que se quemó, arriba pongo su nombre, y muchas veces sin pedo, ¿no? Sí, pero mientras no, yo voy a decir, porque si no eres como tú, ya no eres tú, o sea, no mames, entonces quién soy, güey, si quieren escuchar, si lo quieren escuchar a mí, váyanse a chingar a su madre, no, no, a otro lado más bien, no, a otro lado nada más, bueno, si quieren ir, pues también no tenemos que ir, o sea, son libres de ir a quien quiera, o sea, esta madre, el mundo es libre, es como decir, libre tránsito, güey, el otro día estaba escuchando un video que decía, no, y me mandó a chingar a mi madre, y se levantó, y se fue de mi, de mi evento, y dice, fíjate qué ironía de la vida, me mandó a chingar a mi madre, pero el que se fue, fue él, güey, hagan válido su pinche derecho del artículo, quién sabe que eres libre tránsito, y váyanse a chingar a su madre, güey, no, y es que es la neta, güey, o sea, al final del día, mira, yo siempre he dicho, la gente te va a criticar por lo que dices, por lo que creen que dices, por lo que piensas, por lo que creen que piensas, por lo que haces, por lo que creen que haces, por lo que eres, y por lo que creen que eres, la gente te va a criticar por todo, y es que así somos, güey, o sea, ¿sabes cuándo le vas a dar gusto a la gente? nunca, no, güey, no puedes ir por la vida preocupándote por los inconformes, o sea, de hecho, de eso también hablo en mi libro, el liderazgo, güey, es entender que hay inconformes y vivir en paz con eso, no lo puedes cambiar, no, o sea, el líder también va a tener detractores, si no, no sería líder, güey, claro, no, o sea, el liderazgo, siempre un líder sigue a otro líder, sí, el liderazgo tiene posición, de un gato sigue a otro gato, sí, es lo mismo, el liderazgo tiene oposición, es su contraparte, ¿no? el poder tiene una contraparte, la resistencia, la resistencia al poder, ¿no? entonces es normal, güey, es parte del ciclo de la vida, la gente dice, a mí también me critican, ¿tú lo has visto? sí, no, la madre, lávate a las redes sociales, y sigue esto, carnal, pues haz tu canal, crea tu contenido, enseña lo que tú según crees que es la verdad, es que vende sumo, carnal, pues entonces, no me lo compre, enseñeles a usted, vaya a ver recetas, ¿no? es que les estás enseñando pura chingadera, enseñeles a usted, ponga su empresa, pague sus impuestos, suba hacia las redes, haga su infraestructura, haga sus planes de adiestramiento, cree su marketing, y le hacen si ya lo ve, usted da su punto de vista, y diga groserías, no diga lo que usted quiera, y casualmente, la gente que es feliz, la gente que tiene la vida que quiere, la gente que le va bien, la gente que gana bien, la gente que está de poca madre, esa gente no anda criticando a nadie, no tiene tiempo, porque anda feliz, si alguien te tira a calabaza, incluso hasta después te los encuentras, y no hay pedo, te entiendo, estabas en un mal momento, no te gusta lo que yo hago, pero está chungado, hay muchos creadores de contenido, que yo veo, y no me late su contenido, pero jamás les he puesto un mal comentario, como yo nada más veo a Jacobo Wong, que me dan ganas de descubrirlo, a Jacobo Wong, nada más lo veo, es el super valedor de Roberto Martínez, no, al contrario, Roberto Martínez, si conoces a Roberto Martínez, si, Roberto Martínez es una puta, yo cuando armé mi kit lo armé, ojalá ya lo conozca, si es una pinche, ese güey me respeto, tan cabrón, pero ves a Jacobo y dices, bueno en algún momento, el pinche Roberto Martínez, se subió tan cabrón, que el Jacobo, por eso se les, tenía un chat que se llamaba, un podcast que se llamaba Cosas, creo que ya desapareció, porque hablaban de cosas de, hoy vamos a hablar de las elecciones, hoy vamos a hablar del partido, que fue penal o no fue penal, vamos a hablar de estas mamás, pero yo me entiendo, en que pinche Roberto Martínez, estaba en un punto, nivel en el que este güey ya no daba, ya no daba, o sea ya no, ya no podía hacer algo entretenido, y este güey ahora ya jala con Rosarín, que los dos tienen un pinche cerebro, que dices, ah lo agarraron, y le sentí, yo de Rosarín, hay muchas cosas de contenido, que no me laten, pero hay muchas cosas, que yo digo, tiene mucha razón, entonces, yo creo que la vida, es aprender a discernir, que sí, que no, y lo que sí, agárralo, y lo que no, pues nada más no lo agarres, pero no tienes por qué tirar mierda, ¿no? o sea, no mames, yo luego hay veces, que veo contenido así, X contenido, lo que se te ocurre, y yo digo, no mames, está bien chido ese contenido, pura buena vida, y te metes a ver los comentarios, y hay quien los odia, y yo digo, güey, ¿cómo puedes odiar esto, güey? No lesiona a nadie, güey, si no, sí, güey, hay gente que nada más está para eso, güey, sí, entonces, aprender a vivir esa parte, güey, también nosotros, como ahora que te subes, al tema de las redes, y que Tom ya tiene foco, y que esto, hay que aprender a vivir con esa madre, ¿no? Yo digo, puta, yo hoy en día, güey, que de repente sales a la calle, y ya te encuentras uno que otro, que ah, ¿qué pasó? Usted divúcalo, divúcalo, y yo digo, un chingo de gente que me ve, me saluda, me tira buena vibra, y casualmente nunca me he encontrado uno de esos pendejos que no me quieren. De los que no, sí, ¿no? Y si te vas al ambiente militar, yo creo que si tú vas a la expo seguridad, ¿no vas a ver esas madres? No, güey, y a la otra a la aeroespacial, vámonos, vámonos a la expo aeroespacial, esas madres. Yo iba a ir a la expo seguridad este año, porque me invitaron, este, unos compas que tienen una empresa de blindaje que se llamaba Mori Group, entonces me invitaron a grabar con ellos, pero como andábamos con la película, ya no pude ir, pero era la única razón por la que iba a ir, y vi que tú andabas allá, ¿no, güey? Sí, y fuimos a dar la vuelta también, güey, o sea, si vas a esos lugares, es donde me refiero, si vas, no, mamá, yo veo un chingo de gente, porque es gente del tema, porque aparte son temas que no los ve un chingo de la población mexicana, o sea, los ve en ciertos sectores específicos. Y es un foco muy chiquito. Sí, es un foco chiquito. O sea, realmente lo que tú y yo hacemos, el tema del IPCC, es un nicho así, güey, o sea, es nada. Cerrado, güey, sí. Cerradito, la seguridad es un nicho cerrado, que era lo que yo platicaba ayer que estaba, tengo que me invitó a su podcast, el Sims Elite, y estábamos platicando, le digo, fíjate que fue, o sea, tú sales de la milicia, y sales con una idea, ¿no? No, yo, miren, pinche crema y nata, y lo mejor de lo mejor, y la mera verdura andando, y güey, yo por ejemplo, le ponía yo un ejemplo, cuando yo grabé 000, que era una película que hablaba del gafe, que hablaba de las fuerzas especiales, la gente en el crew, no sabía qué era el gafe, no sabía el significado, las frases, las letras. ¿Qué es un gafe? Y yo, fuerzas especiales del ejército, ¿a poco hay? ¿Qué es eso? No mames, ¿no sabes qué son las fuerzas especiales del ejército? Y íbamos, ahí grabando, con el, porque el Sims graba en su nave, ¿no? Y me dice, sí, carnal, dice, de hecho, si nos paramos y le preguntamos al señor que viene ahí caminando, oiga, usted sabe que el ejército tiene fuerzas especiales, te va a decir que no, porque es un nicho muy cerrado. Es cerrado. Y o sea, ¿a qué voy con este comentario? Que el mundo, de repente, en el que vivimos, es chiquitito, ¿no? Y una vez escuché un chiste, que dije, es un chiste, pero si quieres no es chiste, que dice, tu mente, dice, cada cabeza es un mundo, menos la tuya, que la tuya es un pueblito, chiquito, con poquitas personas, y casi todos son pendejos como tú, güey. Y es un chiste que escuché hace mucho, y hoy me doy cuenta, y digo, sí, es cierto, güey. A veces vivimos en un mundo tan chiquito, que lo que necesitamos es salirnos, ¿no? O sea, el mundo está allá, güey. Sí, güey. O sea, está bien cabrón, mi tomo. O sea, tú hablas de armas, güey, pero, pues. Sí, no, no, yo en la calle me encuentro, que casi siempre todos son hombres, mujeres, conozco pocas mujeres en el ambiente, pero casi todos son hombres, pero son muy pocos, y aparte muchos cercan, y ya sabes, la típica, oiga, usted es el de los videos de los taladromos. Digo, no mames, se llama, oiga, de hecho voy a hacer un dogando, ando pensando hacer un trabajo en las tiendas, o una especie de cámara escondida, en tiendas, en las filas, porque luego le digo a mi hijo, oye, a ver, dime algo de pistolas, vamos a platicar algo de pistolas en la fila, y la gente se irá, oye, no voy a comprar una pistola, y fíjate que estoy haciendo, la pinche, o sea, es un pinche pedo que le llaman cacahuates, luego esos juguetes, no le pueden llamar con su pinche nombre una pistola, comprar una pistola, un rifle, mientras no entendamos que esa madre es un rifle, una pistola, le seguimos dando vuelta a las pinches cosas, y ahí están, y las tenemos satanizadas, no decimos de los cocodrilos que se comen a los venados, no decimos, oye, como una madre así con picos, no, es un puto cocodrilo, y ya, sí, exacto, no es malo por el nombre, eso así se llaman, pero es el tema, o sea, volvemos a lo de hace rato, el tema de darle vuelta a la cultura, no queremos ver la realidad, no queremos modificar la cultura, no queremos modificar nuestra manera de ver al mundo, o sea, queremos seguir ahí, yo he crecido, no por la milicia, güey, por eso, a mí mucha gente me dice, gracias a la milicia, no mames, gracias a la milicia, nadie me conocería, güey, porque el nicho es chiquito, y a nadie le interesa, le digo, o sea, es la neta, no vivimos en un país como Estados Unidos, donde tienen un espíritu patriótico, bien cabrón, la gente está metida con el ejército, aquí no, güey, yo me volví, yo empecé a crecer por la protección ejecutiva, empecé a crecer por los cursos, empecé a crecer por los libros, empecé a crecer, ahora el boom con el cine, pero no gracias a la milicia, güey, oye, pero fíjate, ahorita que estás platicando ese tema, la pregunta que me decía el profe Zamudio, decía, es una, el búcalo, el profe Alejandro Zamudio me decía, mira, es, el búcalo es una de esas personas, que, por algo, ha llegado a donde está, a base de putazos, a base de chinga, a base de jalarle, a veces de trabajarle, porque no siempre es puro éxito, güey, es éxito, caídas, traiciones, trabajo, bien hecho, mal hecho, de la chingada, no, Rory, acierto, no, entonces, él me decía, pregúntale, si, de dónde crees tú, que salió ese, ese pinche punch, de dónde lo traes, una parte la has de ver reforzado en el ejército, porque hay muchísimo, se les enfoca, como dices, que hay una, es un adoctrinamiento en el ejército, o sea, fin de cuentas, de ahí agarras una parte muy fuerte, de lo que eres tú hoy en día, no, de ese empujo, de ese voy a empujar, y voy a empujar, y voy a empujar, pero mucho, qué crees, lo traes de nacimiento, o lo traes por, cómo se dio tu vida de chavo, lo que decías de tu papá, y todo ese rollo, o sea, dónde traes ese pinche punch, esa energía de voy para allá, la verdad, y no me quito, yo creo que, traigo como, es una buena pregunta, estoy tratando de estructurar la respuesta, sí, me contó un pedo, la pregunta, ¿eh? ¿viste? a mí me contó un pedo hacer la pregunta, dando vueltas, o sea, estaba en el gato, porque quería hacer un contexto de llevarte, yo creo que hay varias, varias aspectos, que me llevaron a, a construir lo que soy, yo soy un, yo soy un conjunto de ideas, de creencias, de errores, de putazos, de etapas y facetas, o sea, porque cada, cada, cada día de mi vida, me ha agregado algo, bueno y malo, desde que nací, hasta hoy en la mañana, ¿no? o sea, hasta hoy, sigo agregando valores a, a mi vida, que, que yo, yo veo como mi vida como un pinche software, que va recopilando momentos, que se va actualizando, y sí, y que se va reestructurando todo el tiempo, ¿no? yo veo como mi, mi cerebro, yo siento que es como, o yo lo he tratado de ver así, como un juego de, de, de cubo, ¿no? desde que le vas armando los colores, y, y siento que cada vez le va armando, metiendo más colores, y ya me cagó todo el, el resto del cubo, ¿no? entonces, vuelvo a empezar, pero, yo creo que por ejemplo, la parte, una, una de esas etapas, es la parte familiar, creo que, agradezco hoy, hoy, porque en su momento lo sufrí mucho, eh, y, y lo maldije mucho, hoy, hoy le agradezco a la vida y a Dios, a mis santos y a mis muertos, infinitamente, que me hicieron crecer, y nacer en un núcleo familiar, pobre, porque esa es la palabra, humilde de corazón, familia trabajadora, muy trabajadora, pero pobres de dinero, ok, ¿no? y cuando creces, y, y te tienes que, echarle agua a los frijoles, y levántate a las 5 de la mañana, y vete caminando, 20 minutos a la lechería, que era la única que había, cuando tú tenías 8 años de edad, para formarte la leche, para que tu jefa no tenga que ir, y cuando, cuando no tienes para tragar, yo empecé a trabajar desde los 12 años, mi tomo, y yo empecé a trabajar porque no había, güey, yo a los 12 años, yo ya sabía, ya tenía esa conciencia de que no había, y que yo necesitaba trabajar, para llevar algo a la casa, para llevarle a mi jefa, para el chivo, o sea, fíjate, una historia que, que la tengo así marcada, mi primer trabajo fue, formal, 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 o sea, mi primer trabajo que no era ayudarle a un tío, ni nada, ya ir a trabajar, yo vendía flores en el mercado de flores de la Merced, y mi primer, a mí me pagaban, mi primer sueldo fue de 80 pesos al día, de 7 de la mañana, a 9 y media, 10 de la noche, por 80 pesos al día, más mi desayuno, mi comida y mi cena, ¿no? Eso me lo pagaban ellos, y yo me acuerdo muy bien, que mi primer sueldo, mis primeros 80 pesos que yo gané, yo ya me vine en metro, y me bajé ahí en metro, guam, me metí a la bodega de ahorrera, que hasta la fecha ahí sigue, y compré arroz, compré azúcar, compré la chingada, y compré una caja de galletas, güey, de surtido rico, porque mi carnala y yo, no sabíamos a qué sabía esa madre, y yo llegué, y le dije a mi carnal, vente, vamos a chingarnos esta caja de galletas, o sea, esas cosas, carnal, yo creo que haber nacido en una familia pobre, te empuja, o sea, hay de dos, o te tiras al piso y dices, y le echas el pedo al sistema, y esto es la parte familiar, el haber nacido en una familia pobre, te da hambre, el hambre en la tripa, y el hambre en el espíritu, de querer salir adelante, de cambiar esa historia, ver todo el mundo afuera y decir, ¿por qué yo no estoy allá, güey? La otra parte, con mi jefe, ese pedo, mi padrazo, el pedo que traíamos, eres un pendejo, eres un inútil, eres esto, y siempre, siempre tratar de llenarle el ojo, y siempre, siempre, muchos, muchos años de mi vida, yo me esforcé por, por demostrarle que no era el pendejo que él creía que yo era, ¿no? O sea, no soy tan pendejo y no soy tan fracasado, ¿no? Y, y él, y por la parte personal, eh, hubo un momento, sí, en el, durante, cuando yo estaba en fuerzas especiales, que la neta, yo me quería ir a la verga, cada cinco minutos, güey, es chile, chile, yo creo que ese chingo de banda que, ya, ya, que conozco un chingo de banda que dice, no, güey, yo nunca me quise bajar, nada, mames, yo es cada cinco minutos, quería mandar a la mierda, todo, güey, la neta, el chile, ¿no? Pero ahí me ayudó ese, esa parte a conectarme conmigo, porque yo, muy en el fondo, aunque yo me quería ir a la verga, yo decía, pero, sí me voy a ir a la verga, el chile sí me voy a bajar del coche, ahorita no, pero cuando esté tronado, estoy a nada de tronarme, pero todavía no me trueno, en el momento que me trueno, en ese momento, levanto mi mano y me voy a la verga, porque yo decía que me iba a ir a la verga, y yo me voy, pero me voy tronado, quiero descubrir ese punto de quiebre, quiero saber hasta dónde aguanto, no me voy a ir antes, y eso me lo decía, yo me lo repetía, y era, va, pues otro cachito, y otro cachito, y otro cachito, y otro cachito, y, entonces, avanza la vida, y vas viviendo todas esas cosas, que te van construyendo, y un día, de repente, yo dije, güey, eso sí, no sé por qué, pero yo siempre tuve, un sueño, y una cosa que me acompaña desde niño, no sé por qué, pero desde que yo era niño, yo siempre decía, mi sueño de la vida, es tener un refrigerador, lleno de comida, ese era mi sueño, y, y mi meta, por alguna extraña razón, que todavía no lo entiendo, yo decía, a los 45 años, yo me voy a retirar, y yo voy a tener un chingo de dinero, y voy a vivir bien, yo decía de chavito, güey, a la fecha, sigue en mi cabeza, yo en mi cabeza, yo tengo, yo voy contrarreloj, yo sé que tengo, el 6 de agosto, de este, tal año, cumplo 45, y ese día me tengo que retirar, y ya tengo que tener todo cuadrado, y organizado, para vivir, de mi negocio, y, y de repente te caes, y la vida te da de putazo, la gente dice, cuenta las ganadas, lo que te decía, ¿no? Sí, la gente dice, ay güey, ya tiene una empresa, es, es asesor empresarial, es asesor cinematográfico, es escritor, y ahora ya está actor, ¿no? Porque ya sale a cuadro, ah, sí, son 5, déjate, platico, cuántas he perdido, güey, cientos de miles, ya perdí la cuenta, ¿sabes cuántas veces me he reventado la madre, intentando las cosas? Pero eso me da un pinche, pinche rabia, y digo, chingada madre, me llevaron al baile con 80 mil varos, ¿no? Sí, es el güey que te digo, yo te lo incluyo, los tengo que recuperar, y los voy a recuperar, o veo a alguien, ¿no? que, que ese güey, ah, no mames, ¿a poco ese güey es más chingón que yo? Yo creo que ya los has recuperado, a ver dónde estás hoy, Ah, no, sí, claro, ya. No, yo creo que ya los, sí, una vez ya, o sea, estás de acuerdo que ya no es como cuando empezaste, estás en un pinche nivel en el que, se viene ahorita un flujo, o sea, porque hay un momento que es como al principio, como cuando estiras el pinche globo, y de repente se jala, o sea, estás ahorita en el pinche punto de inflexión, en que en cuanto se jale, si viene más jale, güey, no, porque, y tardó en despegar, güey, fueron como seis meses, que, y metía publicidad, y metía publicidad, y eran güey, dos mil, y luego no sabes hasta dónde decirle, hijo, ya no sé hasta dónde meterle, güey, ya estoy metiéndole más, eran dos mil quinientos varos cada cuarenta y ocho horas de publicidad, y a veces vendías tres, cuatro libros, si no salía ni para un pinche libro, ni para la publicidad, y así, güey, seis, ocho meses, y aguante vara, y aguante vara, y aguante vara, carnal, había veces que yo no tenía lana, ya, o sea, ya se me había ido el varo, pero algo dentro de mí me decían, a mi madre, aférrate, 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 y un día reventó el chocho con el algoritmo, pum, y te gustó este pinche pedo de las redes, porque es difícil, güey, que a la gente, que a la gente, por decir, del ejército, marinas, soldados, les guste, pues les guste como mecánica de informar, porque encuentras, por decir, muchas chavas que son de la policía y de ejércitos de otros países del mundo, que lo que hacen es bailar, y el bailar, pues sí, no está mal, no está mal, pero a fin de cuentas, este, no es el mismo sector, crecen y se divierten, y todo el rollo, pero tú buscas superarte, güey, y agarrarle a las redes sociales, después de haber estado en una institución que está encuadrada, güey, es como venir de un pueblito, y de repente pasa la tecnología a la ciudad, o sea, salir de Sedena, y de repente, me lo voy a pegar al TikTok, me lo voy a pegar a la red, pero yo te conocí en TikTok, sí, porque TikTok es a lo que le pegabas antes de YouTube, ¿no? Sí. O sea, tú y ven que hasta ahorita YouTube, entonces, no cualquiera se avienta a TikTok, me está haciendo videos para TikTok, mamá, no, yo me resistí a TikTok tres años, yo decía, nunca voy a hacer un TikTok, yo decía que era paciente pendeja, no, y fíjate, entonces, ahora, ya creces, la vida, te pone en una posición, donde poco, mucho foco, la gente te ve, y, y yo en el momento que a mí me cayó el 20, cuando la gente me empezaba ya a escribir, y me decían, güey, leí tu libro, vi tus videos, lo que sea, tomé tus cursos, me ayudaron, y, y dije, verga, hay alguien que, está haciendo lo que tú estás diciendo, del otro lado, güey, o sea, está afectando lo que tú, sí, güey, está moviéndose, y ahí fue cuando ya me, yo dije, no, no, a ver, espérame, güey, ya no solo son mis alumnos de la academia, ya son morros en redes, que están siguiendo mi consejo, güey, eso es, hay una responsabilidad, o al menos yo lo vi así, claro, sí, y la más importante, hermano, en el 2018, Dios me dio la oportunidad de ser padre, nació mi hija, güey, y, y hoy en día, te digo, yo, los libros, los escribo, porque un día ya no voy a estar, vamos, vamos para allá, y hace rato hablábamos de eso, y el día que yo no esté, y que mi hija ya sea adulta, que pueda agarrar un libro, de su papá, y que diga, ah, mira, así puedo resolver este pedo, ya no está, ya no está pinche viejo, ¿no? pero, pero, mira, aquí me la dejó, aquí me dejó la acordeón, la pauta, ¿no? Sí, 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 entonces, y, y yo siempre le he dicho, a mi hija, tienes que ser una mujer libre, tienes que ser una mujer feliz, yo la dejo crecer, la dejo jugar, yo no la limito, como me limitaron a mí, pero, yo digo, la mejor manera de demostrarle a mi hija, que se puede cumplir lo que ella quiera, es ver que su papá lo hace, porque los hijos aprenden de lo que tú haces, no de lo que tú les dices, entonces, soy el ejemplo, yo le digo, una empresa, mi papá lo hizo, es que mi papá lo hizo, el cine, mi papá lo hizo, entonces, le digo, yo la mejor manera que yo tengo, para demostrarle a mi hija, de que se puede conseguir cualquier sueño en la vida, es, ponle el ejemplo, aquí está, le digo, y tú, y ella, le digo, yo te veo y vas a ser una niña mucho más inteligente que yo, no mames güey, ¿de hasta dónde puedes llegar? y ya no le dejas el camino como tú lo arrancaste, también, eso es una realidad, o sea, ya no tiene que picar piedra tan duro como a lo mejor en su momento, sí, más suave, sí, mucho más duro, yo creo que todo eso fue lo que me llevó a donde estoy, un chico de hambre, y yo digo, yo no, qué chico es mi boca, si no nos hubiéramos conocido hoy güey, fíjate, y vas a ver las de cosas que vamos a hacer, la que sigues allá en el Michoacanísimo, va a ser la última pinche pregunta, si no te la sabes güey, me va a colgar el Toluco, Toluco, esta pinche pregunta, va por ti, tú me la pides, le dije, te mandaron preguntas, sí güey, tengo varios chats güey, de personas, que ya somos más cercanos, somos varios, y les digo, voy a entrevistar al Búcalo, qué les gustaría preguntar, muchas preguntas son muy parecidas, otras no las alcanzé a leer, porque son un chingo, ya habrá otra pinche sesión, porque, para quien la pides también, dile que se vaya a la verga, buscala, no, ninguno me dijo esto, y sí, es un grupo abierto, hay veces que les digo, oye, voy a entrevistar a tal güey, no, a lo mejor les voy a intercercar, es que la verga va a estar bien, y me abro, si no les gusta, y el pinche Toluco me hizo una pregunta, bien cabrona, que yo no les supe contestar, a ver, por qué las mujeres venden quesadillas, y los hombres tacos, chinga, por qué los taqueros son hombres, y las que venden quesadillas son mujeres, casi siempre, quesadillas, y los hombres tacos, date cuenta, casi todos los negocios de quesadillas son de mujeres, y las taquerías son de hombres, casi, casi, o sea, sí, 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 es una mamada, pero te dije, pinche Toluco, tú y tus mamadas, güey, por qué los hombres venden, yo no pude darle una respuesta al Toluco, no, pues pinche Toluco, acaba de, acaba de fracturar la matrix, esto va a caer más agua de acá del cielo, güey, pinche Toluco, te mamaste, cuando, es que si güey tiene unas putas ideas, sí, cuando la leí en la mañana, dije, por qué los hombres, por qué las mujeres hacen que se ve a los hombres tacos, no, mejor no te la pones, mira, le voy a contestar al Toluco, lo que me contestaba, este, un viejo sabio, chinga tu madre, quisiera ser Dios para resolverte la vida, pero soy un simple mortal, así que contéstate tú, güey, y búcalo, muchísimas gracias, que digo, de veras, qué pinche gustazo, yo tenía muchas ganas de venir, porque yo neta sí, soy fan de tus videos, güey, no, neta, neta sí, yo aprendo un chingo, güey, pues todo este tema, no, no, pero, o sea, como estamos enrolados, de manera directa, y yo de verdad, yo soy fan de tus videos, güey, o sea, sí me los chingo, y aprendo un chingo, entonces yo, cuando digo, ay, voy a estar con el Tom, y luego me late esta dinámica de, no, sí, güey, el desmadre, y dije, no mames, va a estar bien chido allá con el Tom, y ya lo traíamos atrás, sí, ya, no, ya gacho, yo todavía lo traigo ya, si no crees que soy gordo, para que se pueda, estoy en reposo, sí, bueno, mames, uy, güey, su puta madre, ya más falta que los aviente yo al cielo, ahora deja que se arme los circuitos de tiro práctico, te invito, güey, a tener con tus armas, güey, te doy más o menos un kit de todo lo que es el básico, y luego está cada año en el Jaliciense o en el Liana, y luego hacen la Copa del Ejército Mexicano, damos una vuelta, güey, agarramos con varios compas, chink, su madre, va, 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 sí, nos organizamos, y como te decía el otro día, si no tengo nada, güey, pues va, le damos, le damos, de hecho, mi bocadón, muchísimas gracias, de verdad, es que, no mames, hasta no llovió, güey, ya podemos contarla, güey, hasta slaglock, y mil gracias por mis pinches libros, carnal, con mucho cariño, yo pues es que, no tengo libros yo, güey, no, pero me puedes regalar una de las que tienes, güey, este, están, están engrafadas, si las atraigan, yo traigo el desarmado, solo tienen agua, güey, no mames, tienen agua, ¿quién te dijo que es mezcal, güey, nadie, creo que es tequila, güey, esas me las regaló un compa, que se llama Héctor, es de aquí de México, pero cada vez que va a Veracruz, trae esas madres, son una colección,